Ya está. Pues estoy con Rubén Villarreal Jr., colega, amigo, artista, hijo de una leyenda de los Ramones. Bueno más. El señor Rubén Villarreal, su grupación Los Leones del Norte. Compadre, mucho gusto. Un gusto, compadre, que me hayas invitado a esta entrevista. No, me he encantado yo. Me gustaría que hubiera sido con mi papá en Paz Descansa, pero pues aquí lo estamos representando en esta entrevista. Fíjate que de tu papá, de lo que me arrepiento es no dedicarme a entrevistar desde mucho antes. Porque si hubiera alcanzado a entrevistar a tu papá. Sí, siempre veníamos para acá cada rato. A tu papá, Juan Torres, los que se han adelantado en el camino. Claro que sí. Me hubiese gustado entrevistarlos, lamentablemente pues aquí estamos. Claro que sí. Bueno, compadre, me da mucho gusto saludarte nuevamente, que hayas venido a Monterrey, la tierra regia. ¿Cómo te ha ido aquí a Monterrey? No, pues yo digo que muchos dicen músicos, mi segunda casa es Houston, Texas. Houston, Texas. Pero no para hablar mal, pero aquí es nuestra segunda casa. Claro que sí. ¿Y Ramones también? Los Ramones también, claro que sí. Allá con el alcalde Plácido. Sí. Saludos para Plácido. Le mandamos saludos al presidente municipal, Plácido Domínguez. Y pronto vamos a estar por ahí al 23, una quinceñera en Ramones. Eso, próximamente el Museo de los Ramones, fundado por Plácido. Vamos a poner ahí en grande los Leones del Norte. Aquí se hicieron los colores también. Y me acuerdo algo así, rapidito. Mi papá se reía mucho porque él era amigo de Luis y Julián, de Juan Villarreal, bastantes artistas. Y una vez pasamos por Ramones y notaba el nombre de los Leones del Norte. Y le decía, ¿cómo a nosotros no nos van a poner en Ramones? Claro. Pero gracias a Dios, mucha gente ha estado reconociendo la música de Leones, ¿verdad? La trayectoria que tiene, las composiciones de mi papá. Y qué buena onda del presidente municipal que ahora va a hacer eso, el museo. Y los grandes artistas que son de ahí de los Ramones. Esperemos lo haga y estamos para apoyarnos. Y ahí estamos ahí como que encontrando con Plácido muy independiente. ¿Ahora echamos una vuelta para Ramones, hombre? Sí, también. ¿Hace falta? Sí. Bueno, ¿qué te voy a comentar, compadre? Primero que nada, ¿tu nombre completo sí es Rubén Villarreal o es Rubén...? Sí. Mira, te voy a dar mi nombre artístico y mi nombre, ¿verdad? Y mi nombre real es Rubén Villarreal Jr. ¿Verdad? Y mi nombre artístico es Rubén Villarreal Marichalá Jr. Realmente, mi papá quiso que yo me llame igual que él. Entonces, lo que yo decidí, bueno, fueron sus últimas cosas que él me dijo cuando estaba en el hospital malito, ¿verdad? Claro. Él dijo, quiero que te pongas igual que yo. Nomás que, pues, Jr., ¿verdad? Y, pues, así lo estamos haciendo. Qué bueno, compadre. Sí. ¿Tú eres Marichalá o es tu apido artístico? Es apido artístico. ¿Tu apido real cuál es? Rubén Villarreal nomás. ¿Y tu mamá? Y mi mamá es Rubén Villarreal Salinas. Salinas. Salinas, sí, sí, sí. Perfecto. Es que aquí en México se usa el apido paterno de ambos, de los abuelos. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, compadre, voy a seguir poco a poquito. Y mi papá, para la gente, les voy a dar un dato curioso. A ver. No es Rubén Villarreal Marichalá. Ah, caray. Bueno, Marichalá es por mi abuela, que sí va a ese apellido. Pero es Rubén Villarreal. Por mi abuelo es Villarreal, ¿verdad? Pero realmente no es ese apellido. Ah, caray. Es Ramos originalmente. Sí, sí, sí. No es nada de Samuel Ramos. No, nada. Sí, pero debería de ser Rubén por Ramos Marichalá. Ramos Marichalá. Interesante, compadre, que me lo comentes. Yo pensé que era Villarreal, pensé, pensé. Sí, sí, sí. Porque muchos decían, oye, no es nada de Juan Villarreal. Mi papá dijo, ya estoy cansado de que toda la gente me... No, es mi compadre, pero no somos nada. No somos nada. Pero cada rato se... Lo comparaban. Aparte él es de Río Progreso, de Atomolipas. Sí, claro que sí. No es de aquí, de Nuevo León. Y tengo una historia muy buena de Juan Villarreal. Échatela. Mi papá siempre hablaba en el teléfono con él. Mi papá compuso una polca, no sé cómo le puso. Le puso, creo, la polca del gordo o algo así. Bueno, se la mandó a Juan porque iban a grabar un disco. Y dijo, Juan, no, pues va a estar bien fácil. Pues tú sabes que es un maestrazo, ¿verdad? Claro que sí. Y se la mandó y diez minutos después le habló a mi papá. Oye, pues ¿cómo le hiciste? No lo puedo sacar. No lo puedo sacar. Y a mi papá le dijo, no, dale así, dale así. Le mandó un videíto, la grabé yo. Y se la mandó a Juan. ¿Cómo se llama la polca? Él le puso, no hay nombre, pero le puso polca del gordo. El gordo. No sé por qué. Pero es un nombre que no está en común. Sí. Y luego hizo otro guapango que le dijo, polca, porque vivimos en la calle de San Antonio o la King Road. Yo no, polca del San Antonio, guapango del San Antonio. No batalló. No batalló. Está bien, porque hay muchas polcas que ya tienen el mismo nombre, pero ponen que la polca repetida, la polca idalea, la polca equita. Sí, sí, sí. Y está bien, porque no hay uno que se llama polca el gordo. El gordo. ¿Te quedaba para todos los gordos como...? No, 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 no. Vamos para allá encaminados. No, no hay nada malo con el flaquito, gordo, mediano, todos somos iguales. No, todos somos iguales. Sí, sí, sí. Muy bien, compadre. Siguiendo con tu trayectoria, desde muy niño, ¿tú no naciste en... En McAllen. En McAllen, Texas. Nací en McAllen, yo, mi hermano y mi cuata. ¿Son cuántos hermanos? De la familia, la primera familia de mi papá. ¿Hay una hija, va? Sí, son... Bueno, no, no. Es que yo también me complico, ¿verdad? Porque tú sabes, ¿verdad? Sí, claro. Como está la onda, pero hay varios hermanos. En la primera familia están, creo que con los cinco. Ya nosotros somos tres y los demás, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá Dios? ¿No se han reportado con ustedes de que soy tu medio hermano? Sí, y yo lo que... Me gusta que me manden el mensaje porque yo digo que como quedé encargado de todo de mi papá, yo digo que es una irresponsabilidad atenderlos, bien como él lo haría. Entonces, me mandan mensajes y les contesto. Ustedes son mis hermanos. Y por parte de tu familia, son tres entonces. Son tres, sí. ¿Es Luis? Es Luis Villarreal. Está mi hermana Rubín Villarreal. Pues yo, y tú. Sí, sí. ¿Y todos se dedican a la música o nada más tú? Mi hermano se... Casi no, él tiene su... Su hobby, ¿verdad? Tiene su rollo, el acordeo un poquito, el bajo un poquito. Mi hermana, pues, es de casa, ¿verdad? Sí. Canta ahí veces, pero yo fui el que más me... Entonces, desde chiquito, ¿verdad? La música de Leones, claro. Es. Todos los CDs. Perfecto. Entonces, te voy a preguntar, ¿tu papá no dijo a uno, a Luis o a ti, oye, ¿no quieren aprender el acordeón? Bueno, aquí les va. Nosotros, nuestro primer instrumento fue el acordeón. Bueno, el primer mío fue la batería y luego el acordeón. Entonces, pues, tuvimos un acordeón chiquita y yo aprendí como cinco o seis rolas, así de rapidito. Yo aprendí bien rápido. Sí. Y mi hermano también. No más que mi papá dijo, pues, tienen que enseñarse otro instrumento para que me acompañen después, ¿verdad? Cuando estén. Ah, que hayan el paro. Sí. Sí. Entonces, me compró mi primer bass. Órale, un bass eléctrico. Sí, un bass eléctrico. Me acuerdo porque dijo, no, tampoco. ¿Cuándo te voy a comprar un Fender, unos bien caros? Me fuimos al Pond Shop, me compró uno. ¿El Pond Shop? Sí, sí, sí. ¿A Casa de Empeño? Casa de Empeño, sí. ¿Y qué te compró uno, Ibañez o algo así? Ibañez. Ibañez. Era todo negro, sí. Pues, son buenos, ¿eh? Sí, son buenos, sí. Y casi a toda la gente que me pregunta, pues, ¿qué canciones aprendiste o qué rollo? Fue a La Pulga de Álamo, me compró tres CDs, pues, piratas, ¿sabes? Piratas, que nada más tenían el nombre así. Era el de La Leyenda, de Conquistándote, ese álbum. Era Tropical Panamá. Tropical. Tropical Panamá, él le encantaba Tropical Panamá. Sí, es un nuevo paso. Y El Poder del Norte, porque a él también le gustaba mucho el poder. Todos los cambios de género. Bueno, son casi, pero son cumbias de tropicales, cumbias norteamericanas. Y yo digo que el disco que más ensayaba cada rato fue el de La Leyenda. ¿Le gustó La Leyenda? Sí. Órale. Ese disco que a mí ahora las venían, ¿cómo se llama el disco? Ojos Castaños. Ah, sí. No puedo hablar, no puedo nada mirar, esto se sabe. Sí, 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 todas esas. Está muy bonita su disco. Ya me salía yo todo el disco. Es que todos pelearon La Leyenda. Todas estaban buenas. El teléfono, ¿te acuerdas? El teléfono. El teléfono, sí. A ver si un dueto con Eliseo no sería malo. Claro que sí. Le mando un fuerte abrazo y saludos a Cheo, a toda su familia. Y pues estamos dispuestos a cualquier dueto, a cualquier artista. ¿Te prestaron la quinta? Sí, muchas gracias a don Eliseo Robles que nos prestó la quinta. Las mejores atenciones la pasamos a toda Dar. Y pues ahí también estaba escuchándonos en los videos en vivo que pronto van a estar saliendo. Vale. Y él les voy a mandar unas fotos con mi compadre David para que lo publique ahí en la página. ¿No estaba por ahí escondido en los arbustos este Chuy? No, no te creas. No, pues también le mando un fuerte abrazo. Yo le digo a mi tío Chuy, pero es primo hermano de mi papá. Yo desde chiquito todos los discos, como dicen, mi papá y Chuy son como mis ídolos. Claro que sí. Todas las canciones, toda la trayectoria que ellos tienen es otra... Otro cotorreo. Otro cotorreo es otra onda. Y la gente no sabe, pero Chuy fue el que me enseñó unas cosas en el bass. Y él me vendió su bass. Todavía. Él lo conservó mucho. ¿El de los leones? El de los leones, sí. Fue él personalmente de él. Mi papá se lo compró porque ya le estaba enseñando a tocar y no iba a ir a un lugar así donde íbamos a tocar con el bass. Era un Fender. Sí, sí, sí. Un Fender. Fender Jazz Bass. Jazz Bass americano, mexicano. Marcus Miller americano. Marcus Miller. Ah, qué chula, qué chula de abajo, ¿no? Sí, sí, otro. Bueno, quiero remontarme también a tus inicios. Sí, sí, sí. ¿A ti qué música te gusta? ¿A ti desde joven, desde muy niña? Bueno, te voy a decir porque mi papá se va a enojar. Al verde, al verde, al verde. Mi papá se va a enojar, tío. No, pues que... Bueno, la música que yo escuchaba era mucho el rock. ¿Cómo qué grupos? Me gustaba, voy a decir, Blink-182. Ah, por lo que estaba de moda. Blink-182, lo que era Green Day, Metallica, ECDC, todo eso. Pero también me gustaba lo que era música de Michael Jackson, todo eso. Pop. Sí, pop. Y casi no escuchaba mucho norteño, nomás Boliones y Ramón Ayala. Era casi lo que yo escuchaba. Se ríe mucho la familia mía porque yo no sabía quién era mi respeto. Sí. Pero yo escuchaba a Duelo y yo pensaba que era Palomo. Yo no sabía mucho de música norteña. También yo, compadre, yo estoy haciendo una mía personalmente. Sí, sí, sí. Palomo lo confundía con Intocable. Es que tienen esa... No me conoces aún. Yo pensé que era Ricky Muñoz. Sí, 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 sí. Se parecen mucho. Muy joven, yo muy joven. Sí, sí. Ya no sé, ya... Mi papá dijo, mira, te tengo que enseñar todo este pedo para que no te equivoques. Sí, sí, sí. Sí, y yo pensando que... Mis respetos, pero no sabía muy bien. Yo pensaba que Ramón Ayala era Eliseo Robles y Eliseo Robles era Ramón Ayala. Y mucha gente todavía actualmente comentan y dicen, piensan que Ramón Ayala es Eliseo Robles, o sea, la voz, primera voz, y no. Para mucha gente que no sabe, Ramón Ayala es la... Pues es el fundador, ¿verdad? De todo eso. Director musical, fundador, como tu papá también lo fue. Sí, claro que sí. Y él es la segunda voz y la acordeonista, pero ahí tienen las otras voces como Mario Marichalara fue la primera voz, Tony Coronado, Eliseo Robles, Cornelio Reina, todos. Y la actúa que se llama Ángel Ramírez. Ángel Ramírez, que le mando un fuerte abrazo muy gran amigo de nosotros. También fue de que ya, ¿no? El Valle. Sí, sí, sí. Tengo ahí unos veditos de él y mi papá cantándole Señor Dios. Señor Dios con Ángel Ramírez. Y de qué sirvió. O de qué sirvió de los bravos. Sí, sí, sí. Qué chulada. Bueno, entonces, tú desde muy chiquito te gustaba el rock. ¿Ya como a qué edad te empiezas a tocar? Norteño. Norteño, sí. El cambio de didáctico. Bueno, te voy a decir la verdad, como a los 12, 13 años. 13 años. ¿Tu papá te dijo? Bueno, a 11, 12, 13, por ahí. Ya he escuchado yo puro Invasores, Cardenales. Mi grupo favorito es Salomón Robles. Salomón Robles. Salomón Robles. ¿Grupazo, va? Sí, grupazo. Toda esa música muy bonita. Los traileros, cachorros. ¿Y tu papá no lo escuchabas? ¿Esta música de Los Leones? Mi papá ya estaba bien cansado. ¿De su música? Sí, de toda la música. Ya nomás estaba en la caminata y yo apagaba el radio. No quiero escuchar nada. ¿Nada de nada de música? Y cuando él quería escuchar música, la gente se iba a sacar de donde escuchaba Elvis Presley, The Beatles y cosas así. ¿Y tu papá de esa época no? De esa época. Decía que cuando trabajaban allá en la labor en Washington, que le daban una moneda de, creo que cinco centavos, diez centavos. Y le ponía ahí en la radio, no sé cómo se dice, en la... En la pianola. En la pianola. Toca discos, el de... Y dice que la canción que siempre salía era de los Beatles. Beatles. The I Wanna Hold Your Hand. Es un trancasco. Sí, que siempre iba ahí, le pedía a su mamá y mi abuela y ahí estaba. I Wanna Hold Your Hand. Yo también fui a Beatles fan. Sí. Es que los Beatles me quedaron toda una época y son atemporales, o sea, siempre lo van a oír la gente. Y yo digo que también influyó mucho en la música mexicana y americana. Claro, sí. También como los apps son todo eso. Los apps son puros... Son algunos covers de Beatles, de los Rolling Stones, adaptadas al español, con diferentes letras. La que es una... La que es un... Es un... Es un... Así, braviado. La de... Cuando apenas se... Ah, sí. De los apps son. Que también se corroma en ella. Pero es la de los Credence, la de... De Got On Fields. ¿Kot On Fields? Ah, sí. Strawberry Fields. No, Cotton Fields. Ah, Cotton Fields. De los Credence. Ah, Credence. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, es un tipo como tipo así blues, no sé cómo explicar el género. Pero le cambiaron toda la letra y pusieron, buscamos, y no habla de eso, habla otra cosa. Digo, pero, digo, las personas que son muy exitosas como Ramón Ayala y varias agrupaciones tienen algo muy, muy bueno para agarrar una canción y hacerla así, va. Hacerla su estilo, ¿verdad? Sí. Envoltearla. Muy inteligente para el tiempo de grabar y escoger el material. Con el tema de tu papá, de los Beatles, bueno, tu papá... Sí, sí. Tu papá inicia... Bueno, es nacido en Ramones, ¿verdad? Él nació en los Ramones, Nuevo León. ¿En qué ciudad? No, pues, ahí mismo Ramones. Él es de un pueblito que pertenece a Ramones que se llama Los Ángeles, Nuevo León. Los Ángeles. Los Ángeles, Nuevo León. ¿Por qué ese nombre es Los Ángeles? Y te voy a decir, ¿por qué? Porque toda la gente iba para allá, para California, para Washington, para trabajar. Y no me acuerdo muy bien ahorita, pero tenía otro nombre antes. Y todos, pues, como iban a California cada rato, ¿por qué no le vamos a poner a Los Ángeles? Y le pusieron a Los Ángeles. Sale en Facebook como Huerta, Los Ángeles, Nuevo León. Mucho, mucho, este... Que iban a Estados Unidos, radicaban ahí en Los Ángeles. Sí. Órale. Los Ángeles, cerquita de Irre, Pueblo de Oriente. Todo ahí cerquita. ¿Tu abuelo, de parte de tu papá, era músico? No, nada músico. ¿De dónde viene la musicalidad, de los Marichalar? Sí, exactamente, pues, el papá de Noé Marichalar. Ajá. En paz descanse, José Marichalar. José Marichalar. Él tenía su grupo, ahorita no recuerdo muy bien el nombre del grupo, pero cada rato, Polka, si ya fuera de la casa, Fara, Fara, ¿me entiendes? Y mi papá vio de eso, muy niño. También el papá de Mario Marichalar, Eliseo Marichalar. Eliseo. Eh, siempre se peleaban, no, yo toco mejor, y el otro, no, yo toco mejor, y le sacaban las puertas bien difíciles. O sea, eran puro acordeonista y bajo sextero también, o se acompañaban. Sí, sí, tocaban cada instrumento, el bajo sexto, el acordeón. Órale, entonces ahí Ramones, se vea mucho que los Marichalar eran muchos músicos, o sea, eran familia de músicos. Sí, sí, sí. Enoé, José Luis, Chuy. Como los ideales de Nuevo León, el grupo lo hizo el papá de Mario, Eliseo Marichalar. ¿Él empezó? Fue su grupo, yo tengo los LPs en la casa. ¿A poco hay LPs? Sí, mi papá los guardó ahí. Qué chulada. Y es una chulada, cantan bien bonito, la verdad. Entonces, tu papá rodeado de puro músico con el Marichalar. Ajá. Él también, el acordeón, ¿o qué peso primero toco? El acordeón. El acordeón. El acordeón. Mi papá me decía, me gustaban mucho las historias que él me contaba, porque decía que el acordeón que ellos tenían se la prestaban para aprender y todo, y que él mismo tocando se quedaba dormido con el acordeón puesta. Todo el tiempo, muy dedicado al acordeón. Muy dedicado. Y lo que dicen mis tíos, yo les digo tíos, el papá de Mario, Eliseo y tío José, que era muy inteligente, le decías una rola y de volar la sacaba. Era hábil. Por eso sabían que iba a ser buena acordeonista. Luego le vieron buena madera. Sí, y luego también cantaba, pero poquito. Ya se animó más y más y más. ¿Tu papá era como líder? Porque me imagino que es líder porque él armaba el grupo, ¿no? Los colores de Rubén Villarreal. Sí. O sea, Rubén Villarreal siempre imponía de que él era, inclusive su primer LP de solista como Rubén Villarreal, ¿verdad? Sí. Bueno, la idea siempre de mi papá fue ser líder, ¿verdad? Líder. Porque muchos no saben esto, mis respetos para Novia Marichalara, a Chuy Pruneda, a todos por ahí. Mi papá fue el que enseñó a Chuy tocar el bass. ¿Por qué? Y los dirigía porque era muy inteligente. Mira, párate ahí, haz esta pasadita, vamos a empezar acá. También tocaba el órgano, tocaba el saxofón, la guitarra eléctrica, tocaba casi todos los instrumentos. Muy musical tu papá. Sí. Por eso yo digo que era como director, porque dirigía a todos. Qué chulada. Bueno, primer LP que tu papá grabaría sería, ¿cómo se llama tu primera agrupación? Que eran tus tíos también, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que son los... ¿Los madrugadores o despertadores? Los despertadores. Los despertadores, ¿verdad? Los despertadores. ¿Primer conjunto que tu papá entra formalmente? Sí, era mi papá y Temo Garza. Temo Garza. Y cantaba todavía... Cantaba todavía... Tu papá tiene voz alta, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, siempre de voz para cantar alto. Sí, 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 siempre. Y también se oye claramente que cantaba altito, ¿verdad? Sí, porque tenía la voz muy así. ¿Hay que cantar la de... ¿Mi novia se casa o no? No, no, no. Eso ya fue después en los colores y luego como los guiones. Ya, ya, ya. Perfecto. Bueno, los despertadores ya armó su conjunto como Rubén Villarreal, ¿verdad? Y su conjunto. Sí, bueno. ¿Tu papá tuvo que ir a Estados Unidos o cómo está el cotorreo? Cada rato iba para Estados Unidos. ¿Y regresaban? Porque iban a trabajar y luego ya como los tiempos de noviembre, como los Winter Texans, más o menos. De noviembre a enero estaban aquí en México y ya se regresaban otra vez para ir a trabajar. Ándale. Entonces, yo creo que eso también lo influyó mucho en la música. Ver los otros tipos de música. Los tejanos y todo eso. Los tejanos y todo eso. Los conjuntos. Los conjuntos, sí. Órale. ¿Tu papá en qué año nació, me comentaste? En el 48 de... El 2 de febrero del 48. Del 48. Sí, sí. Ok. Entonces, a sus 15 años tenía... Era el año de los 60, ¿verdad? A sus 15 años. Sí, en los 60. Más o menos. Creo... Era Los Despertadores y luego a Rubén Villarreal y su conjunto. Ese disco LP para Freddy Records, ¿verdad? Freddy Records, sí. Por eso tiene esa onda chicana así... Tejano. Y según dice ahí, en la controportada que es producido por Tony de la Rosa. Tony de la Rosa, claro que sí. Ahí le ayudó a la grabación. Esa es la versión que te comento, la de... Ajá. Sí, sí. Los Renos. Los Renos, sí, sí. Infinidad de grupos, ¿verdad? Bastantes. Entonces, tu papá quería seguir ese cotorreo, pero tu papá es de rancho, ¿verdad? Es ranchero. Sí, es de rancho, de rancho. La gente de ciudad, pues, es marceletista, además. Ya mi papá cantaba esas canciones, pero que nadie supiera. ¿Y cómo le va con Freddy Records? ¿No te acuerdas que te había comentado? Bueno, yo, pues, ya como les dije, yo nací en el 96, pero nomás puro de las cosas que me contaba mi papá. Pero dijo que tenían mucha buena amistad, los apoyó mucho también. Nomás que mi papá no sabía mucho en esa onda tejana. Él quería cantar más alegres de terreno, más norteño. Más rancherote. Más ranchero, sí. Ah, es que Freddy es Big Band, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es guitarras. Y casi no se ponían de acuerdo muy bien. Mi papá, no, no me gusta, pero como ya estaban ahí, pues tenían que grabar lo que él decía. Entonces, la casa disquera era de ese estilo, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Como ellos te están apoyando, tiene que ser lo que ellos digan. Pues, sí. Y ahí estaba, en esa grabación, ¿estaba ya Chuy o todavía no estaba? En Rubén Villarreal y su conjunto, creo que sí, pero Chuy todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero ya con Freddy Records, que ya graban como... Porque está Los Despertadores, Rubén Villarreal y su conjunto, y luego el que vamos a hablar, el de mariachi. Sí, sí, sí. Bueno, después de eso, grabó el disco de mariachi cuando tenía unos 18 años. Y como te había comentado, él siempre tenía en su mente la canción de Señor Dios, que fue su primera composición. Nomás que él decía que siempre la tenía en su mente, pero nunca la puso en papel, nunca la escribió. Ya hasta como los 16, 17, ya la escribió bien, todo así como a él le gustaba. Ya a los 18 la grabó con mariachi. No me acuerdo qué mariachi es, ¿verdad? No sé, el mariachi barba. Ah, ojalá. No, pero... Se oye muy bien el mariachi, como quiera. Pero se escucha muy bonito. Ese disco, Raza, está con ganas. Es otro... Y Rubén Villarreal no lo ha publicado, dígale que lo publique. Pronto lo va a estar publicando. Está muy bueno, viene una de Caterino Leos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije? Ay, sí. Ahorita no recuerdo bien. No lo puedo ver, pero es una de Caterino Leos que también grabó Los Racheritos. Y en ese disco, bueno, LP, hay como tres o cuatro canciones, o casi todas son composiciones de él, nomás hay unas tres o cuatro que no. Que ha aventado. O cover. Que ha aventado, o sea, pura inadita. Y lo que me ría mucho con mi papá es que él decía, no, yo graba lo mío. El capos para que la otra gente lo escuchara, ya lo grabara. Sí, claro. Pero en ese disco hay muchas canciones muy bonitas. Me estoy acordando que, creo que me adelanté un disco porque cuando está como Rubén Villarreal y su conjunto, Sí, todavía no estaba el barbo azul. No, en los colores está el barbo azul. Ese es el disco, ¿te acuerdas? Es cuando vienen estos músicos, ¿verdad? Ah, mira, mira, les voy a contar algo. Bueno, el que tocaba la batería se llama Vicente Marichalar, que es hermano de mi abuela. Él tocaba la batería. En el bass está, que le mando un fuerte abrazo hasta San Juan. Somos vecinos. A Renato Garza, que fue el que tocaba, creo que tocaba ahí el teclado y cantaba. Era la primera voz. Todos son primos ahí, primos. Todos son primos, sí. Y estaba Ricardo, aquí está Ricardo, que ahora, creo que, ah, él nada más tocaba el bajo quinto o el bass, no recuerdo. Y mi papá, pues creo que era un mal acordeón y mi tío Vicente en la batería. Que ahí viene la canción de, ¿cómo se llama? Mi novia se casa. Mi novia se casa, Y ya viene. Es composición de mi papá esa. En este grupo. Entonces, ya el siguiente disco sí es con los colores. Sí, sí, sí. Los colores de Rubén Villarreal con Freddy Records. Creo que hasta como que la grabó tres veces esa canción. Quién sabe para quién, pero. Pero. Por las dedicaciones, ¿verdad? Sí. Tu papá era muy enamoradizo. La verdad, sí. El skill era muy coqueto, era siempre bien alegre. Si había una muchacha que estaba muy bonita, iba a hablar con ella y todo. Si yo, íbamos a la HIV. Sí. Y a mí me daba vergüenza porque estaba una muchacha muy bonita en la cajera allí y mi papá ahí tirándole el rollo. Pero pues, el señor pues así era. Y las muchachas no crean que no tiraban el rollo, también tiraban el rollo. Entonces estaba chistoso. Ok. Te voy a comentar, tu papá, pues me imagino que sí, pero que componían muchas canciones románticas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ocupaba inspiración, ¿verdad? De la mujer. Él casi no le gustaban los corridos, aunque tiene muchos corridos. Fue lo que más le pegó al último, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él le gustaban mucho los boleros, las cumbias, que eso es especialidad, ¿verdad? Pero ya como estaba cuando, ahorita vamos a hablar del disco del 80, el fiscal federal, pues ya le estaba, oye, pues corridos, corridos, nosotros queremos corridos, porque a mi papá no le gustaban los corridos. Entonces ya le están pidiendo corridos y todo eso, sí. Bueno, y cuando, te voy a preguntar, ¿por qué le pusieron el nombre de los colores, los colores de Rubén Villarreal? ¿Por qué los colores? Eso nunca se lo pregunté a mi papá, pero yo digo porque no había, no sabía que otra cosa, los colores. Los colores. Porque no suena, no suena como grupo norteño, suena como... No, porque desde Leones para atrás, si te pones a pensar, es todo como tejano. Tejano, conjunto, ¿verdad? Conjunto. Big Bass, estilo así como antes, ¿verdad? Como Freddy. Porque los nombres Rubén Villarreal y su conjunto, y nomás hay uno que es Rubén Villarreal, también, el que me dices. Es de Rubén Villarreal, sí. Y está, pues es el de los colores. Los colores, que también sacan después este chaparete hermoso, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Pero fuera vestimenta, así como muy llamativa, el estilo. Les voy a contar algo de mi papá, yo siempre me reía, porque a mí me gustaban mucho los colores, que a mí me gustaba el azul, el más así negro y así, como el amarillo, el rosa, el rojo y así, es que él decía, no, porque llama más la atención. Sí, claro. Así como dices, como los trajes esos de los, sí, de los setentas, ochentas, sí. En esta época ya estaban los gemelos, los cuates. Sí, estaba José Luis, hermano de Chuy, el cuate, en paz descanse, que le decían junior. Estaba mi papá, estaba creo que Ricardo y... Este Garza, ¿no? Sí, Ricardo Garza. Ricardo Garza. Que le mando un fuerte abrazo también. Bajista un tiempo, ¿no? Sí, bajista, tocaba el bass y el bajo quinto, el bajo sexto. Y Chuy Pruneda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chuy Pruneda y José Luis son hermanos de sangre. Bueno, no sé si debería contar esto para que no se molesten, pero... Mucha gente lo comentó en la bravata en su momento. Sí, sí, la hermana de mi abuela, tía María, no tuvo hijos. Entonces, tío José y su esposa, pues tuvieron a novia Marichalar, a José Luis y a los cuates. Jesús, debería ser Jesús Marichalar. Entonces, no sé si has visto un bajo, dice Jesús Pruneda Marichalar, JPM. Entonces, como ella no podía tener hijos, pues dijeron, pues va. heredó el epido... De Pruneda, de... Sí. Ok, papá adoptivo. Sí, sí, sí. Entonces, son hermanos de sangre, pero separados al nacer, algo así. Sí. Bueno, y Noé también es hermano de ellos, Noé... Sí, son hermanos. Los campeones, ¿verdad también? Los campeones. Hay música muy bonita que... En los primeros discos de Noé, los campeones, muy bonitas rolas. Arreglos muy bonitos también. Qué chula, no me tengo una tos de perro. Digo que a lo mejor con este mezcal se te quita. A ver, compadre, este mezcal es del malandro artesanal, el veneno del alacrán. Sí, es de mi gran amigo Francisco González, beisista de los Leones. Para toda la gente que quiera mezclar, mándame un mensaje a mi compadre David y... Deme. Nos hacemos llegar ahí con ustedes. Comadre, entala con la copita. ¿Támelas? Échamela. Ay, lama. Es que sí, siendo medio... No son, no son, no son, no son chiflados, sino haciendo un poquito de tos. Oye, y luego sirve y luego empieza el... el dejanito. Le dijiste que... que es el primero que vas a gorearlo, ¿verdad? Primero huélelo. Huélelo, huélelo. Y luego... lo vas a oler para que te recuerdes muy... muy oscuro. Bueno, te lo... le das el traguito sin pasarlo todavía, dejas que el mezcal... fluye en el paladar. Y luego cuando te lo tomes vas a... tragas y exhalas. Ahí va. A su pinche... te faltó el... te lo tomas así... para que salga el aire. el aire con el... de esa madre y... Sí. Pero está con madre. De igual que respiras el alcohol y... y si exhalas... pues no respiras el alcohol. Y está muy bueno... está muy bueno ese mezcal, porque si hay una canción que no te acuerdas, pues vas a cantar otra, que no es la... Si no es la rola, ¿verdad? Pero... Órale. No, hombre, compadre. Es mentira, ¿verdad? ¿Verdad, compadre? Sí. Oye, me arde toda la garganta, está con ganas, ¿eh? Muy bueno. Bueno, ¿en qué nos quedamos desde...? Las composiciones, los corridos. Los corridos. Sí. Pero antes de eso... Claro que sí. También entró, no hay un tiempo, ¿verdad? No hay amarechalar. Así es. Con los colores. Entró en la... ¿En la batería? Creo que es... Entró en el bass. Bass eléctrico. No recuerdo muy bien. Pues todos tocaban lo mismo, ¿no? Bajistas, bajosextos, este... Todos tocaban cualquier instrumento, eran muy... Muy versátil. Sí, versátil. Y entré con el disco... Con el disco de las botas rotas, ¿te acuerdas? La primera versión. La primera versión. Esa canción... Es de tu papá también, ¿verdad? Es de mi papá, sí. Esa canción me gusta mucho porque fue de las primeras que yo aprendí. Con mis botas rotas. Con mis botas rotas. ¿Tú lo saben? ¿Un pedacito qué? Sí. Es la primera parte. Las botas rotas de Rubén Villarreal compuesta por el cingrón. Este... Ya estilo Leones, ¿verdad? No estilo Los Colores, si no vamos a tocar con el teclado. Sí, no, es diferente, ¿verdad? Sonaba más como country, ¿no? Antes o como... Más como country, sí. Tipo como... No, no sabré decirte, ¿verdad? Pero sonaba diferente, como más... Diferente, sí, sí, sí. Más alegre. ¿Cómo... ¿Sabes como quién? Como Los Humildes. Ándale, como Los Humildes. Como Los Humildes, sí, sí, sí. Saludos. Saludos a Los Humildes, muy buenos grupos. Tienen como ese feeling. Le hay un feeling como Los Humildes. Sí, sí, sí. Y a mi papá le gustaban mucho los Mier, Los Humildes, todo eso. Así como la de Rosalbita y la de Piquete de Hormiga. Piquete de Hormiga. Piquete de Hormigas. El Cherif, o sea, ese estilo... ¿Cuál es el Cherif? ¿Cuál es el Cherif? Oye, ese estilo de meterle a la sirena también como tipo... A mi papá le gustaba todo ese rollo, le gustaba que pusieran los efectos, como... Vamos a hablar un poquito más adelante, pero... Ok. Como el labrón con negra, la muerte de Pedro Inés, le ponía todos esos efectos, sí. Está con ganas. Compártelo, dale. ¿Vamos, chale? Chale. Un pedacito para todos ustedes. Muchas rotas. Con mis botas rotas y mi sombrero emplomado, y mi roquín gastado, pero puro corazón. Son los meninos norte, son los meninos norte, donde se rifa en la puerta, donde hay mujeres hermosas, que ofrecen mucho valor. Esa es la me gusta mucho Y vayan por el Loxo por la cervecita Vayan en el Loxo Ponle pos y ahorita regreso Perfecto Bueno compadre Ya después su último baile como colores Fue en el año enero Del año 85 Si el 85 El 85 ya estaban saliéndose De Falcón Ah entraron con Falcón Récord Después de Freddy entraron con Falcón Que Tuve unos problemitas Muy bien hablando de De la editora también Tiene unas canciones ahí Que pues mucha gente ha Ha dicho como el Correo de la Muerta Unos dicen Domingo Irlas Dice el compositor Y luego dice Rubén Villarreal Pero estaban en la misma editora Y ahí hubo problemas Pero de verdad el compositor es mi papá Es tu papá Mismo estilo para todos los Correos Sí es el mismo estilo La grabó también este Domingo Irlas Pero se llamaba otro nombre Pero realmente mi papá la compuso Nomás que pasó unas cositas ahí Que mi papá me dijo Pero no quiero también quemar a todas las personas Bueno en Falcón Récords Entonces de Falcón Récords Ahí le da más libertad creativa A tu papá O sea al grupo En Falcón Sí La verdad que sí Ya mi papá era Como decían Tú graba lo que tú quieras Y sonaba bien ponchadito Después de Freddy sí Porque Freddy decía No graba nomás lo que decimos Entrán a Falcón Y era ya como Vamos a decir Leones del Norte Pero era Pero jóvenes todavía Pero jóvenes Todavía muy verdes Entonces ya después De colores Su último baile Fue en Ramones Sí porque en el 85 Ya entraron como Leones del Norte con Ramex Pero pues tenían que cumplir Algunas fechas Como los colores Entonces pues ya era De los últimos bailes El 85 ¿Cómo surge el nombre De Leones del Norte? Bueno La gente siempre me ha dicho eso Pero yo digo que mi papá También se inspiró un poco De los Tigres del Norte Porque eran en su mero Sí que son muy antiguos ¿Verdad? Pero también Nadie había sacado ese nombre Y mi papá dijo Somos de Nuevo León Leones ¿No hay Leones? Leones del Norte Así le puso ¿Por eso es de Nuevo León? Nuevo León Y pues somos Leones Nuevo León Y del Norte Y pues del Norte Ok Entonces ahí viene el nombre Un nuevo nombre Porque ya cambiaron Les pidieron cambiar el estilo ¿O a qué se debe el estilo? Entran con Ramex Su representante Ya también entraron Con Cerca Representaciones Cerca Con Don Servando En Paz Descanse Sí Él fue el que más o menos Muy inteligente Porque él Y Catarino Leos También que fue el director De todas las rolas También Como el producto Como seleccionando temas Entonces Mi papá lo que se ha grabado Un disco de corridos Unas románticas Corridos Románticas Alternaban ese aspecto Sí, sí Y la gente Ya con el nombre Pues ya era más corridos Mientras la gente Ya se Este sí es grupo norteño Porque el otro era tejano ¿Sí entiendes? Ya con Ramex Sí, sí, sí Emilio Garza Claro que sí También de los Ramones ¿No? Sí, sí, sí Este fundador Sale ahí el disco De El Fiscal Federal El Fiscal Federal Que es de mis favoritos Con un corridazo Al principio El corridazo El Fiscal Federal El Camioneta Gris La Camioneta Gris Eres Mala Eres Mala Buscando novio O novia No, me da para los hombres Que también Buscando novio O novia Sí Y creo que Chiqui de Encantadora ¿Qué tienen tus ojos? Ah, está buena esa Chiqui de Encantadora También viene la del trato ¿Vas a hacer tu trato? Ah, bueno Aquí les voy a otra cosita Está buena Mis respetos Porque yo soy muy amigo De Javier Ríos De Nano De todos Pero Ramones son ellos también De Lalo Mora Padre e hijo Tú Ramones Entonces El compositor Como se dicen De nosotros De los leones siempre Reinaldo Martínez El Gallero El Gallero Y también No recuerdo Pero casi todos Oye, pues todos eran Martínez Luis Martínez también Entonces se grabaron Ese bonito bolero Acepto el trato Que es de mis favoritos No te las hagas No, acepto el trato ¿Cómo va más o menos? ¿Tú lo sigues a cappella? No piensas eso solo Dice Acepto el trato Y aparentemente En broma tú Tú me hiciste Y no más De ver si puedo Lograr encontrar Con quien sustituirte Y luego ya, ya Es parecida Es parecida a las invasores Esa es la versión original Me imagino Esa es la versión Original de los leones El trato No el reto El trato Ya como era El mismo compositor Mismo representación Cuando están salvando Entonces Ya los invasores Graban Acepto el reto Acepto el reto Digo, es un temazo Temazo con ellos también Y también ahí estaba La Camioneta Gris Que también Nadie le había grabado Más que a ustedes Porque es tu papá inédita Sí, en el 85 Ahorita también hablo De la historia Sobre ese corrido Pero graban ese corrido En el 85 La Camioneta Gris Y la gente como que Se sacó de onda Porque Hoy este grupo Toca chingón Los corridos ¿Me entiendes? Y era antes Puros boleros Y rancheras Y cumbias Romántico Y entraron con ese disco Y el fiscal federal La Camioneta Gris Me gustó mucho ese estilo Un nuevo estilo Para los leones ¿Verdad? Sí La Camioneta Gris Este Tu papá Me imagino yo Este Componía y grababa No era de los que componía Y las repartía a la gente No Pero sí Pero sí hacía eso Pero con algunas ¿Verdad? Sí, unas personas Unas de que Para Ramona y Alá Esta es para Ramona y Alá Exclusiva Sí Pero me imagino que Él las grababa Y vieron que Ah, está buena Y la regrababa A tu grupo Me imagino que así pasaba Muchas veces Así pasaba Mucho Y Pero lo más importante Lo que mi papá me decía Y yo tengo pues Todas sus notas Cuando él las compuso La Camioneta Gris Todo lo tengo yo en la casa Que es su casa Cuando usted guste Es compadre Él siempre como la de compadre del alma La grabó con los colores De Rubén Villarreal La compuso pensando en Bronco Luego, luego Luego, luego Sí, él cuando compuso una canción Fuiste mala para los traileros La pensó en ellos Entonces cuando grabó Esa también la de Compadre del alma La grabó él pensando en Bronco Ya dijo también Este, el quinto Bronco Quinto Bronco Aurelio Esparza Sí, Aurelio Esparza Que le mando un fuerte abrazo Y a Una influencia muy buena de Aurelio Tocaron en un mismo baile Como él comentó Y ahí le pasaron la rola A Lupe Sí, sí, sí Qué chido, ¿no? La escucharon con ellos Y debo la El gancho Sí Y fue un grande éxito Porque fueron las primeras grabaciones De Bronco Antes de este La acordeonista Ramiro Ramiro El disco de El Cagua de Michoacán Es el segundo Es el último de Ramex, ¿no? Porque nada más grabaron Dos discos O tres Yo creo que son tres Pero la verdad Creo que son dos Dos Ah, en LP Fueron tres De los dos discos Éxitos Ah, ya De los dos discos Sí Entonces fue El Cagua de Michoacán Que es un corridazo Ese disco Para que no te miento No lo he escuchado No lo escuchaste Porque no está en En ningún Bueno Para la gente Les voy a decir algo Pasa con muchas agrupaciones Sí Hay unos discos Que todavía no podemos poner Por problemas de Legales Como Vos discos larga vida Ahora están con Universal Se quedaron con todo ese catálogo Fairy Records Se quedó con las cosas Así va Entonces es muy complicado Ahorita Subir Porque luego Salen demandas Y cositas así Pero pues vamos a hacer Lo mejor que se pueda Para tratar de De subir Lo bueno Es de que Aquí les va Yo me quedé con ese material Del Cabo de Michoacán Tengo los masters originales Que Emilio le dio a mi papá Antes de fallecer Entonces Pues ya no es Muy problema Mucho problema Es más fácil Entonces para toda la gente Voy a subir ese Album para todos ustedes Subí el de El fiscal federal Recientemente Ah sí Ese sí lo pude Y ahora el que sigue Es el Este mero Son tres discos Ya me acordé El prófugo de Tijuana Es el del medio El prófugo de Tijuana Tampoco lo he escuchado Porque son Son discos Que no ves También Otra cosita Ahí te va Una sorpresita Mi papá grabó Bueno Esos LPs Que tengo los masters Pero hay un master Ellos entraron Con Ramex Como los colores Sí Pero Emilio dijo Necesitas cambiar ese nombre ¿Sí me entiendes? Sí Porque no es Norte Y pues ahí mismo Ramones ¿Me entiendes? Claro Hay un disco Que nunca ha salido Nadie nunca lo ha escuchado Inédito Inédito Que grabaron ahí Y eso lo tengo Y pronto voy a tratar También de Eso vilo Puedes canciones Que nunca han escuchado Interesante A veces Una joya ahí oculta Es una joya Sí Sí En ese LP Del prófugo de Tijuana Sale el El popurrí de los leones ¿Qué es el de los leones? El popurrí de los leones ¿Se lo sabe? Una parcita Carabines No 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 la tenemos muy bien esa ya Pero tú lo grabaste Con tu papá No hace mucho Sí Me gustó mucho Porque Mi papá Pues Me dice Rubén ¿Te sabes esta canción? Y yo le dije Pues como no soy Soy tu hijo ¿Cómo no sabe la rola? Obviamente Entonces Yo mismo seleccioné los temas Mucha gente no sabe Yo le dije a mi papá Quiero grabar el prófugo de Tijuana Quiero grabar el popurrí de los leones Porque pues Yo como niño Pues soy fan de mi papá De los leones Entonces Mi papá como que se sacó De donde Dije No Vamos Vamos a darle Entonces En el bass Ahí en esos videos Grabó Lupano Y su hijo También Barragas Que pues Fueron unos videos Fueron unos maestros Para tocar Fueron unos videos Que la verdad A mí Personalmente Me abrieron las puertas Con mi papá Mucha gente Me conoció ya después de eso Suenan bien pro Bien chido Sí, sí No, ahí estaba yo aprendiendo Apenas Estaba bien verde Todavía también La pose así como que Y lo tenía como Era bien alegre Tenía como un caballo Tranquilo Un cacho Tranquilo Es que Y luego dice Gaby no barrera Tenía mujeres con hijos Por donde quiera Y luego le decía Como no había child support Y cositas así Sí Y la gente se reía en vivo ¿Me entiendes? Qué buen cotorreo Este Bueno Entonces ya después Se van con DLV Claro Claro que sí Pues tú sabes Ya están con representaciones cerca Con Don Servando Ya les dijo Ya te acomodaron con DLV Discos del Discos de De la viuda Y la Y la Perdón Discos del Discos del Discos del No Discos larga vida Larga vida Sí, sí Discos de la viuda No pues La verdad yo pienso Que después de esos discos Personalmente Los leones Ya estaban en En un lugar ya Más alto Porque No recuerdo Cuál era el disco Se voltó la moneda Sí Y te acuerdas Que te dije Que la entrevista Que le mando un fuerte abrazo Grande ídolo De la música norteña Salomón Robles Salomón Robles Y sí Yo digo que sí es cierto Porque tú sabes Cómo estaba ahí La banda Dijeron 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 A Salomón Con la vez Se voltó la moneda Y se la pirateó Y se la pirateó Y se la pasaron A los leones Eso es lo que cuenta Más pego Más pego de los leones En ese disco Bien rápido Y grabaron En ese disco Se voltó la moneda Creo que El que padece de amores Todas tan buenas Cuando quieras Quiero Y luego La Bronco Negra La Bronco Negra Porque en ese año Es el 88 En ese año Ya mi papá Le había dado La canción A Los Tigres Y la habían grabado Entonces como ya Era un éxito La Camioneta Gris Dijo mi papá Pues déjame sacar La Bronco Negra ¿Me entiendes? Otro corrido famoso Otro corrido famoso Y en el 92 La grabaron Los Tigres La Bronco Negra La Camioneta Gris Le hicieron película Sí Le hicieron película ¿Tu papá No estuvo en la película? No Sí la habían invitado Y todo eso Para salir En la película Pero mi papá Estaba bien ocupado Trabajando En ese tiempo Y Pues hicieron esa película Y mi papá Dijo Fue lo mejor Que me lo pudo pasar ¿Se sabe La Camioneta Gris? Ah pues sí Vamos a echarla Le perdieron nomás Un pedacito También Una camioneta gris La casa de California La traían bien arreglada Un poco grande y arreglado Pedro 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 se siente asegura No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Su destino Su destino era Acapulco La gris ¿Verdad? Y del 88 Al 89 Fue la canción más exitosa Con los Leones del Norte O sea Esa fue la que más bien Le dio a conocer Como compositor Que le ayudó a otros grupos Ya a Ramón Ayala Y a otros En ese mismo año Grabó creo que Con Tony Coronado La de Señor Dios Señor Dios Y por eso ya Como que la gente Hey Rubén Dame una canción Ahora sí ya Sí Como no Pues ya tenía fama De compositor ¿Verdad? Señor Dios Se la da a Ramón Ayala Pero tu papá Ya la había grabado Con María Chimés Comentado Sí Mucho antes Ramón había escuchado Mi papá se la mandó Con la guitarra Siempre en todas las composiciones La tocaba la guitarra Y cantaba Y se las mandaba Entonces le mandó Esa versión Y luego le mandó La versión Cuando lo grababan Con los colores ¿Verdad? La de Señor Dios Entonces Ramón Ramón la escuchó Y dijo Pues yo no quiero Que la cante Tony La quiero cantar yo Igual que tú Y es la única canción Que Ramón Ayala canta La primera voz ¿Sí se puede decir? La primera voz Sí, no tiene muchas No tiene muchas Participan en la de Qué bonita primavera Participa ahí un poquito Ramón Pero no tiene Casi ninguna Y esa pues la verdad Yo no pienso que Se escucharía tan bien Si no fuera Ramón La verdad Es mi opinión Sí Me quiero ir un poquito Para atrás Para pasar Claro que sí Cuando tu papá Grababa con Mariachi Me dijiste que Esa oportunidad No la quiso agarrar Oh sí, sí Mi papá dijo que Puta usted Estaba de moda mucho Pues había Pedro Infante Todo eso Él era muy fan De eso Javier Solís Javier Solís ¿Tu papá también Le gustaba mucho Juan Salazar? Bueno Juan Salazar Es padre Era padrino de mi papá Ok En los 15 años Me contó mi abuelita Que fue a cantar Ahí a Los Ángeles Para mi papá Y era su padrino Musicalmente hablando Mi papá le encantaba A todos los boleros De Juan Salazar Todos los boleros Entonces Pues yo digo Que fue el que lo inspiró Mucho A Juan Salazar Sí, sí, sí Y pues ahí grabó varios Bueno, hay un disco Que pronto lo voy a estar sacando Que mi papá grabó En el 2018 Es un disco de puros boleros De Juan Salazar Un homenaje a Juan Salazar Que viene Mi Último Refugio Mi Último Refugio Cabaretera Todas esas Sí Muy bonitas Vete por favor Vete por favor Que también Ramón La regrabó Y también le pegó Muy bonito Así es Estaba hablando Ayer con Don Eliseo Le estaba contando A esos boleros Y dije No, qué bonitos boleros Muy bonitos Que inclusive También grabó Javier Solís Y luego Juan Salazar Me platicaba El hijo de Juan Salazar Que Juan tenía bien ganada La Plaza del Norte Y Javier Solís El Sur Sí Y competían los dos Sí, no Mis respetos Obviamente Javier Fue un poquito antes Pero Juan Salazar Grababa Por ejemplo El Loco de Javier Solís Y acá agarraba Al público del norte Ahí se enojaban Y grababan así Se desbalanceaban Sí, sí Sí, sí Ok En esa época Ya con Leones Con el DLV Ya hasta Silvestre Así es Silvestre Rodríguez Silvestre Rodríguez Manos de Manos de seda Muy buen Bajista Musicalmente En lo personal Muchos Bajistas Bajistas Que dicen que son Los mejores Yo digo En mi opinión Es mi ídolo Es de los mejores No O el mejor En mi opinión El mejor Yo digo que es el mejor El mejor Y cuando en tocarle También Hijo una escuela bruta Para los bajistas Nomás con esa canción El perdedor Imagínate No hombre, cállate Sí, otro pedo Era otro pedo Silvestre Lamentablemente Pues falleció Pero bueno En esa época Silvestre Entra en el bajo Muy joven ¿Verdad? Muy joven Como de tu edad Más o menos Cuando estabas ahí Muchos Me ría mucho Porque cuando yo estaba Empezando a tocar Pues no tenía nada de barba Y así Y decían que me parecía Porque teníamos el mismo Así como nos parábamos Pero no tenía nada que ver Digo es un maestrazo Un maestrazo Y también estaba en la batería Este No sé si Emeterio Mata Bueno En los primeros discos Es Joel Es Joel Joel, sí Ok Él fue el Bueno Lo guay sí Porque él se enoja mucho Porque todos dicen Que Emeterio O otros bateristas Pero él Él es el principal Que empezó con Los Leones Sí, sí Sí, sí Entonces él fue Un maestrazo Porque también después Graban el corrido De Los Alejados del Diablo Se pasaron de lanza Él y Silvestre En las pasadas Qué locos Sí Bueno También graban Después el próximo año Bueno Ese mismo año La Miedosa Se voltó la moneda La Miedosa ¿Verdad? Casi grababan el mismo año Dos LPs Porque pues La gente quería más Y pues mi papá Como no tenía tanto material Como Leones Tenía que sacar Para que la gente Conociera quién era Leones Ok Y ahí está Este ¿Qué me vas a dar Si vuelvo? Este Y Firmia Gloria Y Valeraza Chiquiera lo que trae Esa primera versión ¿Verdad? La primera versión Sí Grabaron Chiquiera lo que atraviesa Y ya se la pasa a Ramón Yo digo que a Ramón Le gustaban mucho las canciones Y de voladas No Echala para acá Echala para acá Sí Y también grababa La de las leoncitas Que es como una tipo Ah sí Que sale El ruido El ruido La agarra Quiero enviar un saludo Para todas las leoncitas Que es como tipo Quebradita De California De California Sí 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 Estaba muy movida Esa canción Bueno Y después Ya un corrido De puro Digo perdón Un disco De puros corridos Sí En ese tiempo Estaba muy difícil Porque Estaba la onda esa De que no querían Los corridos Estaban prohibidos Estaban prohibidos Entonces como Los corridos prohibidos Y así Porque hablaban De narcotraficantes Sí Y a mi papá No Casi no le gustaba Antes iba Pero En ese tiempo Pues como pusieron Ahí corridos autorizados Trapa tendida Reto a la ley Ese disco La verdad Es como un disco De oro hombre Porque Reto a la ley Trapa tendida El corrido de la muerta La primera vez Fue que le abrió Las puertas a los leones La muerta es un Trancazo Lástima y antidolor Que es composición De mi papá No Bastante ¿Todos los corridos Son de tu papá La mayoría? Casi sí Pero casi Casi sí Digo los más sonados Casi sí Pero Los otros son del gallero Reinaldo Martínez Luis Martínez Para confundir Los corridos Sí Eran los mejores Compositores El gallero Échate un corrido De ese disco Que te acuerdas Si necesitas Recorrido Lo que le pasó Trojero En las sierras De saltillos Al cruzar La guardarraya De Coahuila Y Nuevo León A una muy Hermosa joven El trojero Levantó Le preguntan Por su nombre Y que qué rumbo llevabas Vengo a ver A mi familia Y a esperar Mi llegada La guardarán La guardarán La guardarán La guardarán La guardarán Ya con esto Me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó Es otro trojero Que le dio La guardarán La guardarán La guardarán Bravo, bravo, bravo Se ve muy bonito Ahí se aplaude Cuéntame En esa época Con La Muerta ¿Esa era la del cierre De Los Leones En Viu? ¿Mande? ¿Esa era la del cierre Cuando cerraron Un concierto En aquellas épocas? Panchito sabe Y que siempre les digo Que mi papá Ya faltaban Como unos Unos 15 minutos Para que se terminara El baile Y faltaban Como unos 15 minutos Para que se terminara No, pues de hecho La Muerta Y dos pasadas Para que estuviera Bien larguita El corrido Como se contaba Bien largo El corrido Y pero casi Ese siempre Esa te la piden En el baile Como unas 5 veces Porque pues la gente Se pone a pistear Y es que es muy pedida Muchos se identificaron Con El Troquero Ya con ese disco Ya tienes todo el baile Sí, claro ¿Es verídico Ese corrido? ¿Pasó realmente? Mi papá me dijo Bueno La historia es Falsa No es de verdad Pero algunas cosas Son ciertas A mi papá dijo Que Hay un camino Que es de Cerralbo Para Monterrey No recuerdo bien Pero dijo Que eran de noche Habían terminado De trabajar Estaba él Emeterio Chuy Y Ricardo Estaban ya yendo Para Los Ángeles Para ir para la casa Para descansar Eran como las 2 o 3 de la mañana Y pues estaban pasando así Y pues estaba una señora Una señora caminando Con el pelo bien largo Así blanco Como la llorona Sí, como la llorona Y van así Y todos están Así para ver si es cierto Y ya pasaron Y nadie Nadie habló Hasta que llegaron A Los Ángeles Y ahí nomás llegaron A Los Ángeles Oye compadre ¿Sí viste lo que estaba ahí? No, más que comentarte Tú también lo viste Y ya todos lo vieron Y Y Dice Decía mi papá Que Que Meterio El baterista Bueno, Meterio me dijo Que después De que pasó eso Estaban bien asustados De que todos se volvieron En un cuarto No quería Ni irse para otra parte Órale Qué miedo compadre Y dijo Dijo mi papá Que eso más o menos Inspiró Como el Corrido de la Muerta Pero lo demás Se lo Lo inventó No, sí, sí, sí Si te la creo compadre Yo he tocado a Montemorelos Como un faro, faro Y luego Oye Disculpa Me mandan mensajes Y comentarios Yo sé quién es el toquero Y que no sé qué Y mi papá Un señor vino Cuando tocamos allá En Houston Dijo Yo conozco el toquero El que le pasó la historia Y mi papá Ah, mándanle saludos Y dile que No sé qué Y dice No, luego Lo sacan Con que toda la gente Y digo Sí le pasa a mucha gente No es mentira Como con Julián Garza Que también dijeron Que el pitayo El corrido Estas tumbas Sí, sí, sí Esa don chunga No conozco Le dicen a Julián Garza Y dice a Julián No hombre Si yo le inventé El pitayo Todo ha surgido Después del corrido Así es Como ya estaba el corrido Ya más o menos Pero no antes del corrido Porque él dice Que todo es ficticio Lo que él escribía Julián Garza Ajá El papá me imagino Que igual Ey, yo soy el troquero Pues cómo No, es que mi papá Ya quiso hacer corridos Como te dije Ya de mentiras No, así Porque tú sabes Que había muchos problemas En ese tiempo Con el gobierno Con el gobierno Y si hablabas De un narcotraficante Hablabas de Había problemas Y mi papá No le gustaba eso Entonces yo No, no No quería problemas Con los narcotraficantes Bueno, que te iba Bueno, que te iba Mi experiencia En Montemorello En la brecha Para ir al bioparque Bueno, los que son Nosotros de Monterrey Sí, sí, sí Es una de los carriles Y de venida Entonces de venida Veníamos de tocar Y justamente Estaba un señor Anciano Muy flaco Justamente En la acera ¿Verdad? Ajá Pero Está todo oscuro ahí No hay luz mercurial Entonces pasamos Con el carro por ahí Y dije Un señor está parado ahí Y yo en el carro Y dice mi camarada De la acordeón Ah, sí, es cierto Y estaba así parado Nada más así parado Y dije Qué miedo O sea, quién se le ocurre Estar parado En la carretera De todo de noche Sí, de noche Imagino que tu papá Igual pudo haber visto Una mujer Puede ser algún loco O un espíritu Un espíritu Que está ahí Yo sí lo vi real Pero lo vi muy raro O sea, qué onda con eso Y luego mi papá Ya jugando Para no tener miedo Para Dijo No, pues le hubiéramos dado Un ride, hombre Y ya Como dijo eso Le hubiéramos dado un ride Le dio ride a una muerta Así empieza el Que le dio ride a una muerta Sí Correazo, ¿eh? Sí, claro que sí Bueno, este Siguiente disco Volviéndote Paloma ¿Qué tal ese disco? En lo personal Todos los discos Están muy buenos Pero ese disco Hablando sobre el ingeniero La mezcla Es de los mejores En mi punto de vista El ingeniero de ese disco Lo grabó en Freire Records Freire Records Bueno, pues Como había una versión americana Y mexicana La DLV Y Freire Records Se compartían el master Pero pues tú sabes Que allá lo mezclaban Masterizaban, ¿verdad? Y pues Era otro pedo Y el ingeniero de Ramón Daniel Garza El que falleció Recientemente Y escuchó ese disco Y está a otro nivel Ahí también viene la de La de Osito de Felpa, ¿verdad? Ah, sí La segunda versión Segunda versión Porque la primera versión Fue con los colores de Con los colores de Rubén Vía Real Muy diferente de versión ¿Le bajó un tono? ¿Medio tono le bajó? Sí Porque el Pues tú sabes Estabas jóvenes Y cantabas bien alto Sí Entonces No recuerdo en qué tono Creo que en sol No estoy seguro Pero No me acuerdo bien Creo que Creo que estaba en Estaban en ahí La grabaron ahí Y luego ya Osito Ya la bajaron Para que no estuviera tan Sí, porque estaba muy alta La grabada Sí, sí, sí Sí Un bolero muy bonito Es un bolero muy bonito Que Sale en nuestra página Que fue de las últimas Prácticas de mi papá Y Ensayamos esa Y cada vez Que después de ese bolero Lloraba Porque por lo que dice Sí Pero Mucha gente Nos manda mensajes Se identifican Con esa canción Porque pues Han perdido a un Ser que ídolo Mucha gente Que Que conozco Yo le digo Los leones del norte Y dicen Ah, el troquero Y esa canción Osito de felpa Los ubican Luego por esas canciones Es lo que yo he visto En cada rato que vamos Me dicen Corrido a la muerta Déjame vibrar Osito de felpa Osito de felpa Son las que siempre Los identifico mucho Y cada rato Me están diciendo Osito de felpa Hasta que Oye, pues ya la vamos a tener Que sacar también Hay que sacarla Está muy bonita Muy bonita Ese abuelo ¿Ese abuelo lo grabaría Julio Jaramillo Sí, claro que sí En los cincuentos Creo que también La compuso Julio Jaramillo Él la compuso, sí Y está muy bonito Muy bonito Muy bonito tema Después graban El último rave Ahí también se ve ya Ese Y ahí tengo la foto Quisiera enseñarles Hay una versión Tú sabes La de americana Y mexicana Claro Pero en ese disco Otro pedo Otro pedo ¿Puros corridos también? Puros corridos, sí Creo que en ese está el Pues está el último rey No me quiero equivocar El último rey La muerte de un federal El guiendo arrasado El último rey Tamalípes de Texas Vienen varios corridos Sí Como la muerte de un federal Lo habían sacado en el disco De Los dejados del diablo Pero ahí lo pusieron Algunas canciones Creo que hasta que Cinco es mi comandante La misma sangre ¿Está bien esta? Sí, también La misma sangre Bueno, porque El americano dice La fiera Y luego dice Y la misma sangre Ah, chiva Creo que ahí está La fiera, ¿verdad? Ese es el cassette Vienen aquí varias canciones La misma sangre Ah, ahí está la fiera La fiera En el cinco Bueno, todas Esos son éxitos El guindo rosado Tamalípes de Texas Composición de Miapal El guindo rosado también Digo Toda la gente Sabe sus corridos Siempre nos piden Todos sus corridos Y luego Me acuerdo que mi papá Decía cuando estaban En los noventas Oye, pueden Quiero un corrido Que está en el número seis Del disco El último rey O el de Los dejados del diablo Tanto, sí Y me dicen Y me dicen Y uno que es la venganza Del diablo Y que no sé qué No, es que mucha gente pide Y creen que se saben Todas de memoria, ¿no? Sí Y nada más saben Las principales Y una historia así breve Mi papá y Chuy Cuando se juntaron otra vez Tocamos en Creo que en Dallas Y le pedieron un Un corrido A mi papá Y Chuy Sí, no me la sé Compadre, no me acuerdo Y mi papá Por así Vamos a tocarla Y nomás empezaba con la cordilla Y la tenía que cantar Forzadísimo Sí, no Ahorita te vas a acordar Y así decían mucho Así jugaban No, qué chulada Este Y después también grababan El de Pienso en Ti Ah, sí Ese es de mis discos favoritos Está bueno, ¿verdad? Eso fue La Puevejo Creo que el inventario también Patita de Conejo La Pantita de Conejas 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 ¿Tú sabes? Pues está la O la canta más un pedacito Hoy me compré Una patita de conejo Para la buena suerte Porque a mí me dijeron Que cuando Deseé alguna cosa Siempre se le lograba Arribando un amuleto Como a mí Me gustan las chaval Chulada la canción Muy bonita También la de Media Vida Media Vida Media Vida Me cuesta Sí, esas son caras Están muy buenas las canciones Este Este disco personalmente Es de mis favoritos Muy buenas rolas Todas están buenas Aquí también se integra otra vez Este cuate de Garza Es que la verdad Voy a contarles otras cositas Es que la gente dice ¿Por qué en un disco Salía Ricardo Garza Y en otro disco Salía Silvestre Y luego otra vez Silvestre Y luego Ricardo Sí Porque Silvestre a veces Se ocupaba y así Y pues Ponían a Ricardo Pero siempre estaban tocando Siempre se Se alternaban Turnos Sí, se alternaban Sí, se alternaban Sí, porque también En el disco De Botas Rotas También sale Ese es disco Como tipo romántico Está las Botas Rotas Está ese hermoso Es hermoso En forma de sentir Como los viejos Robles Quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Sí, esa está Y hay una Creo ¿Cuál es la que sale ahí? ¿Tiene las canciones Que salen atrás? No, Cooper Bueno, hay una canción Creo que hasta es esa La compuso Eva y Quintanilla Y otra persona Pero creo que es esa Yo quiero estar contigo Yo estoy contigo Y me saqué de donde dijo Oye, mi Quintanilla era mal ¿Verdad? Componía Componía bien Componía bien Nada mal Esas canciones De ese disco Mi canción favorita de ahí Pues mucha gente Le gusta a los Botas Rotas Pero es una canción Que se llama ¿Qué te importa volver? Pero yo Pero yo Es cumbia, ¿verdad? Es cumbia, sí Me gustaba mucho Como mi papá Cantaba las cumbias Sí, tu papá Tu papá Cantaba las cumbias Es lo que más se le Sí, digo Cuando estaba cantando Él y Chuy Pues Chuy es la primera voz Mi papá la segunda Pero mi papá Ya para no dejarse No, me voy a cantar ahora yo Y se echaba los boleros Y las cumbias Y algunas rancheras también Oye, cuéntame el tema De la miedosa Este Primero fue Leones del Norte El norteño Sí La gente dice No manches La grabaron primero Los Leones y luego Ramón Pero pues así pasó Con muchas agrupaciones Mi papá los grababa primero Y les gustaban Y ellos la grababan Te puedo decir que Leones Es un caso de que siempre O sea, grababan primero a ellos Y luego otro grupo La grabó Y le fue mejor a aquel grupo Así es Bueno, no pasaba mucho eso Sí, sí, sí Porque Digo, no quiero hablar mal Si apoyaban a mi papá O le daban O las otras agrupaciones Le daban más apoyo Más producto Pero pues también Ellos tenían su nombre Eran agrupaciones muy grandes Y yo digo que cada rola Le pega con el grupo Que tiene que ser Claro que sí Entonces Si a mi papá Le pegó el corrido de la muerta Si la hubiera grabado invasor O Ramón No les hubiera pegado Digo yo Más que con los Leones del Norte Exactamente Pues es que cada quien Lo que le pega Y como dicen Cada quien tiene su éxito Sí Bueno, después graban La muerte de Pedro Inés ¿Te acuerdas? Sí Bueno, ahorita no Me la sé así Pero Ese disco está muy bueno O sea, Pedro Inés Es de La Camioneta Gris Son los mismos cuates Sí Todos tres corridos diferentes, ¿no? Sí Esos son los mismos La Camioneta Gris La Camioneta Gris La Bronco Negra La Bronco Negra Y como dice mi papá Ya terminar con la historia Los enlaces La muerte de Pedro Inés Y luego Se rían muchos Porque ya se murió Pedro Márquez y la Inés Pero dicen Cuídate de mi hijo Y luego creo que el hijo A ver ¿Si hubo de un hijo o no? ¿Si hubo un corrido? Sí No, ya no Ya no No, pues lo podemos hacer Si yo la habré echada disponible todavía Sí, a ver qué compongo ahí El hijo de Pedro Inés Sí Y ahí igual Puro corrido En esa época Ahí cuando me eché la bolita Para Matamor Te creas No, pero Muy bonito corrido Sí También está la de Julio César Chávez Esa canción No la había escuchado Pero ya recientemente Escuché esa canción Está bien bonita Ese corrido Para Julio César Chávez ¿El boxeador? El boxeador Órale Y luego está bien padre Que dice Y cántenme mi corrido favorito La camioneta gris Y luego empieza como tipo Aguanta Una camioneta La camioneta Así Qué chulada También viene la parte Del roqueo de la muerta La segunda parte también Ok, sí Pues como había problemas En el corrido de la muerta Como ya te había dicho El compositor Y cositas así Mi papá dijo Pues vamos a contarles La segunda parte Pero ahora como El troquero y la muerta Y pues esa canción De ese disco Fue el que más le pegó Órale El troquero y la muerta Que es una canción Digo en Spotify Yo veo qué canción Es la que más ha escuchado Y esa es la más ha escuchado El troquero y la muerta Y luego la muerta La muerta Sí O sea, es la continuación De la muerta Sí Carretera, carretera Así empieza Sí, sí Ok Después le déjame llorar Ahorita me está muy bueno Ese Ese disco De déjame llorar Esa canción Es de los éxitos Más grandes de los leones Déjame llorar Es composición De Ricardo Montaner Sí Pero una historia Que me dijo mi papá Es de que Tocaron aquí No me acuerdo En la expo No sé de dónde Pero era un lugar abierto Y habían Dijo mi papá Como unos 15 mil personas 10 mil personas Era un evento muy grande Encabezando A lo mejor un grupo Como Bronco O alguien así Entonces dijo Que tenían como un mes Que habían sacado ese disco Y que la canción Que toda la gente Estaba cantando No era el Correo de la Muerta No era Trapa Atendida Déjame llorar Déjame llorar Toda la gente La estaba cantando Es una rola muy bonita Sí Y es Se la saben Sí Y es la canción Que más pide La gente Actualmente también Tiene que ser Sí Ahí está Una rola Sí Ahí la estamos ensayando Bien Es la que más Nos piden Pero pues ahí La estamos ensayando Cómo no Ese disco Déjame llorar Te acuerdas de Barba Azul Otra vez A la mala La musiquita Para que la gente Se acuerde A ver Sí La tocamos Originalmente En Fa En Fa Es que por Es que la cordón Es que la cordón No te da De Mi No te da Con rumores Que soy Barba Azul Con esos rumores Que besaste tú Con rumores Que soy Barba Azul Y esos rumores Que besaste tú Y luego El feeling Qué chulada Esa sáquenla También compre Para el repertorio Está con ganas Esa la vamos a estar Sacando Si Dios quiere Digo Tenemos un poco Ya el grupo Juntos Platícame del grupo El grupo No tiene mucho armado Sí Quería Si se podría Digo Si se puede Presentar los muchachos Digo En este Tiempecito Están dormidos Ah no Acá están Ah fueron al Oxxo Bueno de este lado Tenemos al acordeonista Acá está mi compadre Pedro Maldonado Pedro Maldonado Sánchez Desde Reinoza Tamaulipas Oí Pedro Maldonado De la dinastía Este Ríos De allá de Ya de monte No pues aquí andamos Maldonado Maldonado Rubén Villarreal Marichelar Sí Pase bien Compadre ven para acá Ven para acá ¿Dónde me acomodan? Aquí ¿Puedes? Mi nombre es Frank González Este Director artístico Y Cinematografía Hago cine independiente Independiente Y además pues colaboro aquí con el compañero Rubén Villarreal Ok Y acá de este lado Mi compadre Ah que tal Mi nombre es Jaime Martínez Soy el baterista De Compadre Rubén Villarreal Jaime Martínez Llores del Norte Llores del Norte Saludos Ahí está Saludos a toda la raza que sigue el programa de la rabata Saludos Saludos Un excelente Programa Programa Gracias compadre No hombre ahí le llevamos poquito a poquito También quería hablar un poquito Ya que estábamos hablando de los compañeros Ya nada más que se pongan la gana en la cámara aquí Ajá Mi gran amigo y compañero Francisco Él desde el 2002 Empezó con los aviones del norte en el bajo eléctrico Grabó varios discos Ya nos estamos yendo mucho adelante Pero quiero decirlo hasta aquí en breve Sí, sin problema Grabó Te voy a poner campana con Ferry Records En el bass Sí, voy a poner campanas y Y el disco de corridos El disco de 16 éxitos Que sale un león pintado así que dice corridos Sí, el león pintado dice leones del norte Ok Sí, ahí grabó el bass El bass El bass O sea Yo tenía 18 años No, yo estaba viendo Pokémon y Yu-Gi-Oh-Gi-Oh Dragon Ball Z Sí, pues es que no había otra cosa Sí Entonces tu bajista estuvo con tu papá en el 2002 Por ahí va, 2001 Sí Ok, para que sepan Y también eres productor de cine va Y hace Cine independiente Cine independiente Próximamente va a estar en la academia va Vente por acá Pachito Porque necesitamos hablar un poquito de la historia de Échate acá Porque también tiene ahí historia musicalmente trayectoria con varias agrupaciones Ahí mero A ver Pregúntenme Saludos Saludos y salud Ya saben Mezcala artesanal del malandro La mejor opción Con una de la carazote adentro ¿Pero malandro? Porque tú eres malandro No, no, no Lo que pasa es que una de las películas que filmé Este Se llama Malandro Es para que la busquen en YouTube Malandro de Frank González Está buenísima la película Este Y acabamos de terminar de hacer la película unos meses antes Y fue cuando inicié mi negocio de mezcala artesanal Con alacrán adentro Yo creo que a don Eliseo sí le gustó porque casi Le llevan a Eliseo Sí, le regalamos una botellita Y le pusimos el nombre de la película Malandro Por la película Sí, este Como dice aquí el compañero Rubén Sí, formé parte de Leones del Norte Allá por el 2002 Este y yo estaba Era un huerco 17, 18 años Y fue después de que Que todos los compañeros Se fueron para los enleonados Pero ahorita hablamos de eso Sí, sí Él entra después de que se va a Chuy con el Leonardo Sí, Chuy, Pruneda Renato Garza Y él No sé su nombre Pero ¿sabes cómo le apodaban? El Piojo ¿Quién sabe? Dijo mi papá porque encontró una almohada y tenía chingos de piojos Y le pusieron el Piojo Sí Fue después de eso Ahí pues duré un buen tiempo hasta que por unas situaciones ahí legal de migración Este pues me tuve que haber forzado a Pues a A renunciar a mi estatus Legal que tenía allá y venirme para México Pero antes de Entrar con Leones Que para mí fue Fue el orgullo más grande Haber sido parte de Leones del Norte Y haber hecho tanta amistad con Don Rubén Villarreal ¿Cómo eras viejo Don Rubén? ¿Cómo eras? Hombre, era la persona más sencilla Más juguetona Más bromista O sea Un tipazo Hasta Lalo Ahí cortito Lalo me contó una historia de que cuando él estaba empezando con los herederos En el principio Lalo Mora Lalo Mora Junior Dijo que pues mi papá Bastante grupos estaban tocando ahí en ese baile Y pues él estaba empezando y estaba nervioso Y pues toda la gente estaba hablando con mi papá Y le hace así Lalo Y mi papá voltea ¿Cómo estás? Pero tenía los dientes pudridos ¿Cómo estás compadre? Así ¿Cómo estás? Y Lalo se quedó en shock Así como no sabía qué hacer Y dijo que mi papá dijo ¿Qué? ¿Me veo feo? ¿Por qué me estás viendo así? Y ya como que era bien bromista Se ponía los dientes así Se ponía los anteojos Y así ¿Y qué te lleva? ¿Tienes el bajo que traías con qué? ¿Cómo dices? ¿Qué te lleva a ti Rubén Villarreal cuando? Fíjate que Pues antes de entrar yo con Leones Pues ya había andado con varias agrupaciones Porque en su época eran ¿Los galletes? No El allá de New York De hecho anduve con dos de Nuevo León Un tiempo Y que andaban sonando muy fuerte Después anduve con En esa época ya Para el Valle de Texas Y Y varias partes de Estados Unidos Y para acá Monterrey también sonaba mucho Grupo Sincero 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 Bueno anduve con ellos Un buen tiempo Este Con Forasteros de San Luis Cuando me fui de Sincero Me fui con Forasteros de San Luis Otro estilo Otro giro un poco muy diferente Al estilo este ¿Verdad? Pero me adapto Pero me adapto Este Me salgo de Forasteros Y sale la oportunidad De entrar con Leones del Norte ¿Y te acuerdas que dijo Mi papá estaba buscando un beisista? Si Le dijo a Chilo Peña Papá de Alberto Peña Que fue también De los cantantes En esa trayectoria Si Le dijo a Chilo Peña Oye panito un beisista Y me habla Chilo Peña Me dice Oye panchito Dice Andas chambeando Andas jalando con alguien Digo no No tocando con nadie Dice Oye pues este Este Leones del Norte Rubén Villarreal Necesita Alguien que le eche beis Que le eche bajo Este ¿Cómo ves este Nimas? Yo ya había escuchado Leones del Norte ¿Verdad? Pero Todavía no sabía yo El nivel De 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 Seguidores Que tenía Y Pero si sabía que Que era un grupo Muy popular No pues que Vamos a enseñar tal día En la casa de Chilo Si Con Alberto Y con Hugo Y con Hugo Si Estábamos ahí Estábamos esperando Llegó don Rubén Este No pues mucho gusto Rubén Mi nombre es Francisco Gonzalo No pues vamos a Y yo le dije a Chilo No pues Si vamos a enseñar Y si Si doy el kilo Pues le damos Y si no pues Sin compromiso Elige Por mí no hay problema No pues que dale Que tal tono Que Dale Si vamos a Una vuelta Otra vuelta Enseñamos un Semirepertorio Y dice Dice Mañana vamos a enseñar Otra vez No está bueno Ya se va Se va Rubén Ya se despide De todos Y se va Y ya se va Con Chilo Estaban hablando En la camioneta Ya se va Don Rubén Viene Chilo Y me dice Panchito Ven para acá Y estoy pensando Que a lo mejor Dice No Tocaste bien mal La caguera Dice Que onda Chilo Dice Oye Que crees Que me acaba De decir Rubén No pues no sé Chilo Que a lo mejor A lo mejor No traigo El estilo Que él busca O que Dice No Panchito Dice Me dijo Oye Chilo Yo no sacaste A este muchacho Toca con madre Y así Le dice Toca con madre Dice Eso En serio Eso digo Si dice Y yo tenía 17, 18 años Y fue cuando Me aganché O sea Nos aganchamos Nos quedamos Formé parte del cuadro O sea De planta Hasta que pues ya Más adelante Pues sucedieron Las Lo que me Tuvo que hacer Que renunciara A mi estatus Legal De 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 Migración Y pues me tuve Que retirar Pero ahora Si, si Ahora ya ¿Vamos otra vez? Se armó otra vez El proyecto Los Leones del Norte Los Leones del Norte Y ahora ya Como se dice Sangre nueva Un proyecto nuevo Pero con la misma Idea El mismo estilo Y pues con esa Trajectoria Que me Cobija Bueno Mucho gusto No pues el gusto Es mío Muchísimas gracias Te conozco también Que vas a estar Seguido Con los Leones del Norte Vamos a estar Y pronto Si Dios quiere Vamos a visitar Ahí La Brabata También Si Dios quiere Si Ay Oye Ya se me ha olvidado Ya me si Take it away You got it Ok Bueno compadre Pues mucho gusto Saludarte nuevamente Y pues ya se van para Reynosa Y ahorita vamos para Reynosa Este Tenemos que ir a una llamada De larga distancia De Reynosa De Reynosa Houston Texas Un viajezote va Si Ok ¿Vas hasta Houston? No Es el corrido De otra patendida Yo pensé que si iban a Houston Dije Houston está ahí lejos No si Son como que 8 horas 12 horas De ahí del Valle Son unas 5 horas Pero de Monterrey Al Valle Son 12 horas Más Si 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 Depende si vas como a 100 O a 150 151 Volando el carro Si Bueno vamos a ir Con los demás discos Si 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 compare El disco de De las Pacas de Amil Te acuerdas Pinche Perdón Dije una mala palabra No dioslo Pinche que Pinche Album Chingon No Pinche cojino No pues también A ver Que chicas son de comer Si Este bueno Pacas de Amil Es un disco muy Muy oculto Si 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 es tan digital o no ¿Mande? Si es tan digital o no Si está No más que como hay problemas ahí De las compañías ¿Verdad? Como eran Discos Larga Vida DLV Pues Universal No puede usar esa portada Por problemas ahí Entonces no más pusieron Corridos 1 Corridos Volumen 2 Corridos Volumen 3 Uno es el de Pues es el de La muerte y todo eso El segundo es el último rey Y el tercero es el de Pacas de Amil No más que pusieron Corridos Volumen 2 Y Corridos Volumen 3 El de los Pacas de Amil El vocalista Quien es super Pues es un señor Que es allá de De Hong Kong De Hong Kong China No, no Es el cuate José Luis Marichelar Pasó unos problemitas Con Chuy Que tuvo que estar Fuera de la agrupación Que no puedo decir Porque me va a regañar Me va a dar unos cintazos No me quemes Entonces mi hijo Entonces Pasó unas cositas Chuy personalmente Y entró José Luis Con la primera voz Y el bajo quinto Pero en ese disco Él no grabó El bajo sexto Lo grabó Un amigo mío De Houston Que se llama Juan Juan Villarreal Tocayo de Juan Villarreal Sí Grabó Ahí tengo Unas fotos Que te voy a mandar Grabaron ahí Con Abelardo Aquí en Monterrey Y él fue que grabó Todo ese disco En su voz Y como Había contratado Alguien para Para tocar el bajo En ese disco Pues nomás Cuatro canciones O cinco Tienen el bajo Y los demás Tienen como tipo banda Las charchetas Y eso Pero la gente Aceptó muy bien Esa dinámica Como Pacas de a mil Yo estuve Escuchando muy bien El corrido Cuando mi papá Lo compuso Y se aparece Mucha Pacas de a kilo Ah caray No sé si lo has escuchado Pero dice Que chulo se ve mi carro Con Pacas de a mil cargados Y el otro Como dice Que chulo se ve Con Pacas de aquí O no sé qué Dice otra cosita Pero es similar Entonces También graban El éxito de Leones Que se llama El último viaje Que muchos creen Que es Chuy Pero es el cuate Entonces José Luis ¿Vale a cantar Muy parecido A Chuy? La misma voz Nada más Que José Luis Tiene una voz Un poquito más gravecita Y Chuy Pues más agudita También grabó con Noé Con los campeones Sí Tocaba la batería Y lo que te voy a decir Lo que te voy a decir En el disco de los colores Que te gusta El de Juan el Cherif Él grabó en todo ese disco La batería Que lo pueden Escuchar en Spotify Pero sale como Leones del Norte Soy bien fregón en la batería Pero Me apasaría Porque cada rato Le hacía Cada rato Le pegaba el hi-hat Sí Como cachorros Así como tipo Sí Muy bonito El estilo de Y ese disco Pues está muy bueno Va a cantar Entonces El Popurrí ¿Cómo se llama? El Popurrí El Leones También lo grabó Ah no No lo grabó No No ¿Grabó Camino Barrera? No Grabó otro No lo recuerdo ahorita Con Noé Ah Con Noé Creo que sí ¿Grabó Camino Barrera? Camino Barrera Sí 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 Así es Ok Pacas de mil Lo grabó completamente José Luis Machelar ¿Qué ha hecho el algo? No la verdad Él falleció en el 97 Yo tenía un año apenas Pero ¿Y eso es joven? Falleció de cáncer Entonces Pues yo Era Él Decía a mi papá Que él tocaba Y se cansaba Cuando estaba tocando Porque tenía Todavía tenía ese problema Del cáncer Sí Pero pues tuvo que entrar Ahí con mi papá Y pues la gente Lo aceptó muy bien Y él se enojaba mucho En los bailes Porque le dijeron Chuy ¿Cómo estás Chuy? Y no volteaba Chuy ¿Cómo estás? O Jesús Y Yo no me llamo Chuy Ya se enojaba Pero Entiendes Pero entonces Lo que fue Y tocaba el bajo Pero Pues tú sabes Su instrumento principal Es la batería Claro que sí Sí No Qué chula Siguiente disco Que se llamaba Con los conoceros que me quedan ¿No sabes? Ya con ese podemos También la entrevista Sí Ahí en mamalón Ese disco Está con ganas Ese disco Musicalmente hablando Yo digo que es el mejor De Los Leones del Norte Su máxima Porque fue el último Creo que de Silvestre Rodríguez Antes de irse con Intocable Sí Bueno Fue otro El de Rey de Oros Pero ese no está En las plataformas Esos dos discos Fue los últimos Que grabó Silvestre Y viene la canción No Puedo Olvidarte No Puedo Olvidarte Viene también Los Años que me quedan De Gloria Estefan Esa canción Tengo ganas de besarte Tú me dijiste Que esa canción La de Gloria Estefan Se la dio Cano ¿Verdad? Sí Bueno Él era muy bueno Para escoger temas Entonces Estaban en el estudio Y pues tú sabes Te dan material Y de volar Ir a grabar Entonces le dieron ese tema El señor Servando Cano Y pues mi papá dijo Pues es otra onda Digo Gloria Estefan Vamos a escuchar la rola Y ya me la sacaron La acordeón Más o menos El estilo que quería Y ya lo grabaron Sí Y luego ya Pero le hicieron Norteñita Norteñita, sí Y viene una canción ahí Composición de mi papá Que también grabaron Rubén Villarreal Y su conjunto No Los Colores ¿Cuál es la...? Mi Troquita se llama Ah, sí la grabó con... Creo que es con Rubén Villarreal O Los Colores Bueno Tú sabes cuando pegó La de Obsesión La de Mi Troquita Bueno Como la gente se equivoca Ponía Mi Troquita Y salía de Los Leones Oye, pues esa canción Era la más escuchada En ese año Se confundían de... Sí, y dije No, pues que vengan Las regalías Los Clicks Los Clicks, sí Entonces Está muy bonita Esa canción también Sí Que dice Poco a poco Llega Mi Troquita Vamos, vamos Vamos Mi Troquita Que llegando Te pondría un motor Es como tipo Quebradito también Sí, sí Como el de Las Leoncitas Las Leoncitas Le gustaba ese estilito A mi papá La que me gusta mucho A mí ese disco Es la de Reconquistarte ¿Se lo sabe? No se lo sabe Pero... Para reconquistarte Me haré amigo De las estrellas Esa canción está Muy bonita ¿Es una edita también? Es una canción de mi papá No sé si es de mi papá O no Pero está muy bonita Esa canción Y te ha gustado mucho El cover de la de Tommy Tommy Ah, toda la gente Pide esa rola Pero esas son De las rolas que digo Esas son Esas son especiales Tienes que darme uno de 100 ¿100 dólares? 100 dólares No, siempre No, pero esa está Pues un poquito difícil Esa rola Porque se fue Porque murió Esa es la de Leo Porque el señor Esa es otra Pero digo Son como el mismo Estilito Sí Dile que la quiero Dile que la quiero Dile que la quiero Viene una Sí, sí, sí Que la necesito Que la necesito Sería muy buena Mancuerna De voces Y ya Mi respeto Es para mi papá Y Chuy Porque nunca se me estaban Mirando Ya sabían Qué canción seguía Ya con el tono Atrapa tendida Y luego así Viene acoplados También dijiste que el rey de oros Y también el de la fiesta La misma sangre Así es Sí, el rey de oros Este disco que está por acá Es el último rey Nada más que la versión americana Pero con vestimentas Así como bicolor Sí, verdad Es raro Como estilo grupo torrente Si miras unas playeras Estaba en moda Esa onda Sí, cómo no También tus mentiras ¿Se acuerdas? Bueno, ese disco Ya no estaban con DLB Estaban con Con Sigma Records Ya le estaban dando más Atención al lado americano Al mercado americano Y los estaba apoyando mucho Sigma Records Por la gente que no sabe Era como De Universal De Fono Visa Porque grababan muchos discos También con Fono Visa Pero esa estaba encargado Los Temerarios Estaban Era la disca de ellos Entonces ellos apoyaron mucho A mi papá Después de que estaban Así Vienen muchos Un bolero Bien chingón De José María Napoleón ¿Está para oírse En virtual digital? Ya Estoy en eso Pero lo puse ahorita En mi canal de YouTube De Los Leones del Norte Pero estamos en eso Porque si hay unos ¿Cuál es la que Mientras de Napoleón? Que esté bonita Celos Tengo celos Ah, la que grabó Por amarte Por amarte Tengo celos Y a mi papá Le dieron un trofeo En ese año Este Johnny Canales De la canción Esa celos You got it You got it Take it away Take it away Y apoyaban lo que era De bailes De representarlo Pero si tú recuerdas Cerca La disquera Empezó como en el 2004 2004 Pero Él Ya no necesitaba Tanto apoyo De cerca En ese tiempo También porque Nosotros nacimos En el 96 Después del disco Antes del disco Tus mentiras Entonces Él ya Lo que él me comenta Porque yo También le preguntaba A mi papá Oye papá ¿Por qué ya no querías Tocar? Lo que sea Dijo Ya tenía A nosotros Ya no quería Viajar tanto Desde los 80 ¿Me entiendes? Que ya haya descansar Y pues él Recibía sus regalías Cada mes Y todo eso La gente siempre Le hablaba Para ir a tocar Pero Que él nomás Tocaba dos veces Al mes O tres veces Y ya ¿Se mantenía De las regalías? Sí Entonces Como que era Pues Le hablaban bastante Iba a tocar Y todo Pero pues ya quería Estar más con la familia Sí Y ese Ese disco El que me dices Bueno Ese no es el que sigue Es el No más que no está En las plataformas Tampoco Es en el año 1999 ¿Conferta de amor? No es antes de esa Tomas falsificadas Se llama Y es cuando graban Regraban Para el mercado americano El corrido de la muerta Ok Regraban ese corrido Y con Fonovisa Records Ya con Universal Y la verdad Pegó Es cuando Otra vez empezaron Él y Chuy Como que ya Tocan en el lado americano Ya después de ese disco Grababan ese Oferta de amor Que ya fue lo último Que ya andaban sacando Con Chuy Y ya fue lo último Antes de que él Hiciera su agrupación ¿A qué se debe Que Chuy Dejera a tu padre? Bueno Ahí les voy a contar Una historia Que pues Nadie más ha escuchado Nomás te estoy diciendo a ti Y pues la gente Que ahora ya va a conocer Bueno Mi papá ya se quería retirar De la música Ya no quería tocar Porque pues Él ya se estaba Dedicando más a componer Y nomás dar Y en ese tiempo Le había dado En esos mismos años Había compuesto La de Akin Cortito Y varias canciones Para los realeros Para los traileros Entonces dijo No, pues nomás doy canciones Y ya estoy descansando En la casa Y pues Tú sabes que a veces Músicos Viven de esto Claro Y hay unos que pues No va Que nada más se dedican A tocar y cantar Y eso vive Entonces mi papá Ya quería descansar Y pues Chuy no Él quería seguir tocando Porque pues Me respeto a cada quien Entonces pues Chuy Le dice a todos Los otros muchachos Pues vamos a nuestro grupo Y todos le decían Tú eres la voz Tú eres la voz Y todos te conocen Y que no sé qué Bueno Se salen Y se hacen enleonados Y mi papá Me dijo Que pues eso le dolió Bastante en el corazón Dijo porque Él miraba a Chuy Como su hermano Porque no Toda la vida No tiene hermanos Entonces dijo Que eso fue Como una puñalación Y papá Pues como dijo Panchito Pues ya Agarró un cantante Alberto Peña Que le mandó saludos Hasta el valle Entró en la batería Su hermano Hugo Peña también En el beispos También Panchito Y pues ya empezaron El proyecto Otra vez a los leones Porque mi papá Pues era Es dueño del nombre Entonces ¿Y grababan o nomás Se dedicaban a tocar? No Grabaron varios discos Nomás que Grabaron el primero Que te va No El disco de Corridos Ah pues el ¿La parecida o cuál? No 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 Te voy a poner Campana Y luego grabaron Otro de Corrido Que se llama Los Tres Santos Y otro Con Frontera Pero ya Ya me va para acá Si no quería estar grabando Sí Y pues así pasó Y nomás luego Creo que un año La agrupación de Leonados Leonados Con Beto Banda ¿No? Sí Un maestrazo Un maestrazo A mi respeto Y también para La Lalo Banda Que es un maestrazo Ahorita con Encadera Son uno más De mis grupos favoritos También El acordeón Sí Bueno entonces tu papá Este Otra vez arma Leones del Norte Con ese vocalista Ajá Ya tú ¿Cuándo empezaste Bueno te voy a Te voy a comentar Así de si Porque está Reencuentro También de Los Leones Ah un recuerdo con Chuy Sí Un disco que va a sacar Si hay un disco grabado Sí Dos discos Regrabaron El Popuri de Los Leones Regrabaron El Conque Del disco Nomás Conque Nomás Conque Me lo digas Y luego Chiquiá lo que traviesa También Chiquiá lo que traviesa Y un disco De puros corridos Inéditos De un amigo De allá del valle Sí Bueno Se separa Alberto Y toda la agrupación Y mi papá Pues él Él seguía tocando A veces con Alberto Ya no estaban grabando nada Y Y pues mi papá Ya como para el 2011 2012 Eh Pues una Los Los reencuentra Ya cada vez Vamos para Houston O vamos para una privada O vamos para acá Ya se ponían de acuerdo Y tocaban mi papá y Chuy Esporádicamente Sí 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 Pero ya Pero si De amistad Sí Ya estaban bien Estaban buenos términos Y todo Hasta se reían De cosas de antes Oye compadre ¿Te acuerdas cuando deciste Los Andeonados? Y le decían Sí ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y Pues tocaban así Y luego hicieron el disco Ese que te digo De los corridos Y también de De esa Regrabaron bastantes éxitos Después de eso Mi papá graba El disco que te dije De puros boleros Lo grabó ahí con Noé Robles En el valle Y con Noé Le mando saludos a Noé Chico Y a Excelente Y a Robles Excelente Bassista Y en ese disco Ahí grabó el bass En todas las rolas Entonces otro Y la batería Entonces Es un homenaje A Juan Salazar Sí Porque mi papá Le encantaba Los boleros Entonces Ese lo voy a estar subiendo Si quieres La otra semana La subo También Ya después de eso Sigue el disco Donde ya yo entro Como vocalista Pero mi papá Lo dice nomás jugando Porque Creo que grabas una canción Conmigo Rubén Y dije Bueno ¿Qué canción grabamos? Dalguien más lloro Fue la canción Que nosotros grabamos Dalguien más lloro Dalguien más lloro Cuando me acuerdo Y si escuchas ahí La voz mía Pues estaba bien joven Pero estoy remediendo Más o menos como aliceo Como ese Sí Roncor Sí Oye pero ¿Tú no tienes Como tu papá La voz así parecida? O sea Cuando estabas joven Cuando Sí Es lo que te iba a decir Cuando estaba joven Nomás que pues ya Como a los 15 16 Como yo la tenía Más delgadita Más grave Sí Más grave Y curiosamente Tu timbre de voz Muy parecido Al de Chuy Sí Y ahorita te voy a comentar Una cosita Déjame les digo De una vez Íbamos rumbo Para allá Para Florida Y pues Estaba largo el camino Y pues Mi papá puso Ese disco El de lágrimas lloro Y Y está el Romántica sin más Se llama Mes y medio La grabé Y lágrimas lloro Nomás esas dos canciones Y mi papá puso el disco Y Ah chinga Lo va a escuchar Chuy Y hago bastante vergüenza Y estaba yo nomás Allá atrás Así Sí Y luego dice Chuy Oye compadre Quién es el que está cantando No Pues Rubencito Dijo Ah en serio Ah canta Igual toque yo compadre Canta con madre Y dijo Oye Compadre ¿De quién es hijo? ¿Es hijo mío O es hijo tuyo? Ah Qué bañado Y va así jugando Dijo Y hace pelear Pero jugando Y él siempre dijo Rubencito Pues tengo muy buena amistad Con Chuy Y él me dice Que le eche muchos Fregazos Para no decir Mala palabra Sí Cómo no Y pues tengo todo el apoyo De él Hasta Me acuerdo que yo Le hablé para decirle ¿Qué te parecen estos temas? Porque siempre me gusta Digo Saber las opiniones De cada uno Para mejorar musicalmente Y todo eso Sí Entonces Chuy me dijo Mira Graba esta canción Esta canción Y él siempre me cuenta Muchas historias Y tenemos muy buena amistad Mucha gente piensa Que no tenemos buena amistad O que hay envidias Y todo eso Pero la verdad Digo Mi respeto es para él Para toda su familia Yo lo veo como un tío ¿Me entiendes? Sí, es familiar Como mi tío Mario también Mario ¿Me entiendes? Y él me apoya bastante también Mi tío Mario Y pues dice Échale bastantes ganas Dijo Tienes Pues ahí No tengo la voz de Chuy Para que la gente Que dice Tratas de imitar la voz de Chuy Pues imagínate Escuchando Leones Desde que tenía Pues es la voz que se me hizo ¿Me entiendes? Ya no la puedo cambiar Como dicen ¿Ya tu voz se adaptó? No puedo remediar a alguien No puedo hacer otra voz ¿Me entiendes? Es mi voz ¿Es tu voz natural? Sí, sí, sí Entonces mira Fueron esos discos Y ya Bueno 2019, 2020 Ya los videos en vivos Estás tan buenos Los videos en vivos Y grabamos nomás dos Nosotros independiente Trapa tendida Eres mala Y el corrido de la muerta Ya después de eso Pues entramos Ahí con Prado En el Valle De Texas Y grabamos El Proje de Tijuana Las cumbias Y todo eso Y la gente La verdad Lo aceptó muy bien Nos Bastante trabajo Casi todos los fines de semana Estábamos trabajando Y Y mi papá Se puso contento Porque Él ya estaba muy cansado Entonces Eso yo digo Que le dio más vida Y se animó Como que No, ahora vamos a ir a California Y que ahora vamos a ir para acá Y ahora vamos a hacer esto Y pues nosotros Teníamos muchos planes ¿Verdad? Pero Pues falleció mi papá Pero pues aquí Le estamos echando Bastantes ganas ¿Tu papá Cómo fue esos últimos días Ya de vida? ¿Qué te acuerdas? No, pues Mentiras Difícil ¿Tu papá le dio COVID O qué le dio? Pues un poco de descanse Este ¿Tu papá ¿A qué edad? ¿A qué edad? Eh Sí, güey Sí Muy joven Tu papá también Sí Sí Sí, pero Tenía Seguro Cuatro años Sí Porque Cumplió El El 8 de febrero Y fallece El 27 Sí Sí Pero digo Pues le vamos a echar chingos De ganas ¿Me entiendes? Estamos Gracias a Dios Hicimos estos duetos Con Con Lalo Y también se vienen otros Duetos que vamos a estar haciendo Con diferentes agrupaciones Si Dios quiere Y Pues echarle bastantes ganas Digo La gente lo está aceptando muy bien Digo Ya no está mi papá Pero pues gracias a Dios Hicimos esos videos Y la gente ya Ya me conoce ¿Me entiendes? Me dijiste que tu papá estaba muy alegre Porque una vez este Dijo que ya la gente Ya te queda a ti En vez de Ah, sí, bueno Los empresarios Sí Tuvimos un Bueno, yo Yo Bueno, tuve Bueno, no voy a decir Bueno, pues Estaba yo ocupado Y no podía ayudarle a A mi papá A trabajar un día Sí podía, ¿verdad? Pero pues estaba yo ahí De chiflado O lo que sea Y dice Bueno, pues Rubén está ocupado Dice Queremos que toques acá En una privada En no sé dónde Y dice Bueno, pues déjame Le digo a Chuy Digo No, no queremos a Chuy Y dijo Está mi otro hijo No, no queremos a él tampoco Está Renato El que también nos ayuda A veces cuando No, pues queremos El muchacho que sale En los videos contigo En los en vivo En los en vivo Y es cuando Mi papá me habló Y me dijo eso Dije Ah, entonces ya es más en serio Ya es otro Ya estoy Ya te identificaron Como vocalista oficial Y sí Y yo siempre he sido muy No tímido Pero no me gustan mucho Las cámaras Las cámaras Atención Pues ya es un poquito más fácil Es normal para esto Sí, compadre Pero me da mucho gusto Que sigas el edad De tu padre Y que se vienen nuevas Nuevas grabaciones Con los leones Sí, vienen nuevas grabaciones Que se viene nuevo Que nos puedas platicar Bueno Pues ya que estamos Les voy a contar Las canciones De una vez La cosa sale Esto en unas Tres semanas Cuatro semanas Bueno, ya va a estar saliendo La canción Bueno Les voy a decir De una vez Aquí De una vez Porque ya va a salir Después de los videos Sí Se viene un dueto Con Lalo Mora Jr Grabamos dos corridos muy buenos Pues el Corredo de la Muerta Sí Y el Projo de Tijuana Órale ¿Qué tal salieron? Y la verdad fue Otro pedo Otro pedo ¿La voz de Lalo Mora contigo? No ¿Dueto? Yo A dueto, sí Yo le estaba diciendo a Lalo Pues yo era muy fan Desde que empezaron Con los herederos ¿Me entiendes? Y pues yo tenía miedo Digo, cantar con él Digo, es otro Otro pedo Otro pedo Él sí sabe cantar Yo no No No, cada quien tiene su estilo Sí, sí Y lo que me gustó Es de que él le echó Su estilo Y es como si escucharas A Leones del Norte Invasores ¿Sí me entiendes? Sí, sí Entonces Se viene algo Algo muy bueno Regrabamos Trapa Tendida Órale Pienso en ti Y se volteó la moneda Se volteó la moneda Y ya después Vamos a estar sacando Más temas No puedo olvidarte También La patita de conejo Si Dios quiere También Y vamos a estar también Grabando boleritos Para toda la gente Que también quiere Y pues como no Las jumbias No pueden faltar Oye Robert ¿Tú no compones canciones? Sí, sí compongo ¿Qué has compuesto últimamente? Tengo yo unas canciones ahí Pero no las quiero sacar todavía Pero Hace unos dos meses Estuve hablando con Daniel Esquivel Ah, sí De los rieleros El rielero mayor Tengo ahí varias canciones Que ya tengo Y le mandé una canción Para que la escuchara Y sí le gustó Pero estamos ahí Porque Mi papá me acuerdo Que cuando él componía Una canción No componía Nomás para componer No, voy a componer Una canción para rieleros De ahora sacaba Las melodías Y todo el show Inspirado para el grupo Inspirado para el grupo Entonces yo hice eso Le mandé una canción Que ya tenía Y tengo una canción ahorita Que es igualita Como una que tenía Mi papá Parecida Y pues todavía No se la había mandado Pero ahí estábamos Ahí va quedando Pero estoy componiendo Pero ya cuando Me sienta más Así seguro Ya vamos a grabar algo No está nada mal Que lo intentes ¿Verdad? Sí, sí digo Para ver qué le parece a la gente Que lo intentes Y tu papá Tu papá si era Le daba mucho lo inédito Yo me quedé impactado Por Leones Porque es un grupo Que casi no Casi no No tocaban cobres Casi no Muy poquitos A mi papá A mi papá le gustaba Dijo Si yo pudiera grabar Puedas grabar Puedas canciones mías Y eso fue uno de los También problemitas Que tenía Pero Pues yo pues era Se la afletaba Por así decirlo Sí, como que si alguien Le decía Como alguien hablando De el manager O alguien así No vamos a grabar Estos temas No, yo no lo voy a grabar Como que era bien macizo Sí, sí, sí Se aferraba a sus ideas Sí Y mi papá Decía que había Algunas canciones No voy a decir Qué canciones Pero había unas canciones Que otros grupos grabaron Que se las habían dado Chinga, la había grabado La había grabado Sí, sí, sí O tú sabes Los mismos compositores Claro Entonces Uno que grabó Invasores Otro que grabó acá Y así Así es Y pasa mucho eso Como la de Ramón Que compuso La de ¿Cómo se llama? La de ¿De qué sirvió? De qué sirvió De qué sirvió Quererte tanto De qué sirvieron Y luego también La de Chiquiera lo que traviesa Y Muñequito Con mi moñito De color Todas esas Muchas Señor Dios Señor Dios Sí, sí, sí Señor Dios Tu papá la cantaba Como la cantaba Ramón ¿Verdad? O sea Ramón agarró el estilo Sí, sí La cantó así Pero ya me acuerdo Que ya Cuando nos juntamos Bastantes amigos Nada, la voy a tocar Como la tocaba yo Con mariachi Y ya La grabación nueva No sé si la has escuchado Digo, te la voy a mandar Y está en las plataformas La de Señor Dios La sacó Mismo Igualito como el órgano Que toca el mariachi Pues en acordeón Como ese estilito Y pues era Sí, porque Él decía ¿Era original? Ramón la canta Yo no la puedo cantar La grabó Claro Pero esa de Osito de Felpa Estaría muy bien grabarla ¿Otra vez grabarla? Sí, regrabala ¿Te has calado con la voz Como tu papá? Bueno, sí he tratado Bueno, en la casa En la regadera No, pero hay unas canciones Como la de Con esos cabellos largos Ah, tu papá también la grabó Sí, la grabó esa Como los en vivos Y la canto yo a veces Así demás Y digo Oye, pues sí le puedo hacer Como el feeling de mi papá O cuando canto Osito de Felpa Como el feeling que le hacía O los boleritos Digo Super feeling que le metía Digo Oye, pues sí es cierto Sí le puedo dar ese Pero es nomás práctica Pero tu papá le metía un feeling tremendo Osito de Felpa Como los Tigres del Norte Claro que sí El halo como invasores Estaría chido también hacer con ellos un dueto ¿No? Con Raúl Sí, he hablado con mi compadre Ángel Que le mando un saludo Y a Raúl también Estamos pensando a lo mejor hacer un dueto Y la camioneta gris O la bronco negra Todo funciona Y digo Estamos disponibles para cada agrupación Mándenme mensaje O a mi compadre David Digo Cualquier cosita Y podemos armar algo La gente de La Brabata Apoya mucho a Leones Porque los identifican con su juventud Ah, ese grupo yo lo veía cuando estaba joven Muchos me están comentando en La Brabata Ese grupo, ¿qué onda? Yo lo escuchaba Y hasta yo vi un comentario Que dicen Oye, pero si está todavía Don Chuy Pruneda Porque la gente no sabe Que ya estoy yo en la agrupación Y es lo que quiero yo Como ya todo el grupo Dale esa nueva imagen Para que ya nos identifiquen Estos son los nuevos Leones Pero con el mismo nombre ¿Me entiendes? Aparte Don Chuy ya a su edad Yo creo que ya no No les Sí, mira Para mí Siempre va a ser el cantante de Leones del Norte Es la voz ¿Me entiendes? Es la original Como dicen los originales Leones del Norte Pero para que alguien cante igual que él No se va a poder Exacto Yo hago lo mejor que pueda Pero pues es mi voz Es tu voz Pero él Es muy respetado a la música norteña Y como te acuerdas Lo que habíamos comentado Que Ramón quería Ah, ¿se puede decir o no? Sí, claro que sí Bueno Ahí me dijo Chuy Pruneda Me dijo personalmente No sé si lo puedo contar Chuy Chuy me lo dio Pero con todo en el coral Me dijo Ahí le aportamos y no sé Chuy me contó que quería Que Ramón ayer era lo que quería Como vocalista de Los Lagos del Norte En la etapa que se va a tener coronado Que inclusive Ramón le mandó unos cassettes Unos demos Para ensayar Ensáyalas, compadre Sí, sí, sí Porque estaba conmigo Y se dio cuenta de Rubén Villarreal Oye Mario, estás despierto Y no quiso tu papá Es que la verdad La voz de Chuy Era muy respetada en ese tiempo Y era pues Como dicen La competencia Sí Entonces ¿Por qué no? Mejor Ramón dijo No, pues vente para acá Y ya los leones No son tanta competencia ¿Me entiendes? Entonces Pero en ese tiempo Estaba Mario Y pues había todo el catálogo De Ramón Ayala Era la que tocaban con Ramiro Estaba muy bien Mario Entonces Pues digo Yo la verdad pienso Pues digo Estuviera bien Si Chuy Hubiera cantado Los de Ramón Pero la verdad Yo digo que Mario Era el mero No, Chuy Es un estilo muy leones Es muy leones ¿Cómo va a cantar Chagos amargos? Y les va a contar Una historia Cuando fuimos a tocar Con unos amigos En Sinaloa Ya no se había acabado Cuatro horas Cinco horas Tocando Imagínate Ya no se había acabado El repertorio No, hombre Y alguien le dice Cántala de Chaparra de mi amor Una muchacha Sí, sí Y mi papá dijo Pues vamos a echarla Chuy Y Chuy cantó Esa de Chaparra de mi amor Y fue la única Que tocábamos ahí ¿Te acuerdas que Cantó él? Sí, la cantó Y estaba remedando A Eliseo Y a Cornelio Chaparra de mi amor Chuy cantó el repertorio Chuy cantó el repertorio Chuy cantó el repertorio Sí No, pues mira Como te digo Mucha gente quiere Que Chuy regrese Pero Chuy ya está retirado también Sí, lo que mucha gente Está retirado Digo, para mí sería un honor Pero Un sueño que tenía mi papá Era que yo me quedara Con la agrupación Que ya lo hiciera Como sangre nueva Algo nuevo Y pues Chuy Siempre lo van a identificar Con los leones del norte Y es respetable eso Porque es la voz Los colores y todo eso Pero ahora Lo que yo quiero hacer Es que la gente Ya me identifica a mí Como La voz de los leones Hijo de mi papá Y pues ya con este proyecto nuevo ¿Me entiendes? No, me parece perfecto Y digo, mi respeto Y Chuy cuando quieras Ya sabes El dueto también Eh, estará bien No estaría nada mal Eh, Chuy Un dueto con tu sobrino Estará de lujo Sí ¿Para qué me vas a ver Si vuelvo? Órale, no No, no Lo que se dé Y ahí la gente compara A Aida Canto muy parecido Sí, sí, sí No será ni jodada No será su hijo No, hasta él me decía Bueno En esta partecita La más larguita Mira, así la hacía yo Y ya como él me dijo Ya, pues ¿Me entiendes? Sí Cositas así que valen mucho Sí, no Pues que chula Al compare Una canción más Que quieras agregar A la grabación Que le guste Por la de Señor Dios O la de Leones La que tú digas Tú, tú haces bueno ¿Cuál qué? Que te luzcas La abuela No puedo Se tocó como la de La Bronco Sí Corridazo 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 Que chula Corridazo Bueno Una más se quedan Ya para acabar Es que me quedé Me quedé picado Con una que Que iba a tocar Mi compra La de No puedo olvidarte No puedo olvidarte Bueno Te, olvidarte ¿Qué te va pa? Sí, sí, sí Ah, se me cayó el ¿La púa? Sí, perdón La pec De las caras Esas son las caras Bueno, Rubén Pues me da mucho gusto Que me hayas tomado La entrevista Que me hayas invitado Aquí a A tu humilde Casa de tu compañero Claro que sí Muchísimas gracias A Jaime Por las atenciones Aquí en su casa Y Jaime Martínez Jaime Martínez Jaime Martínez Gracias por la Por la casa Este Y Compadre Te agradezco mucho Que me hayan Muchísimas gracias Se armó Se armó Se practicó casi todo Como quiera Hay que ir para allá Echar la vuelta a la bravata Y unas camisitas Que vamos a estar haciendo Y los diseños del norte Para la gente Digo Que te manden mensajes Que te manden mensajes Si quede una Igual que esa O Hay que hacer su diseño No importa Puede ser Leones retro Leones nuevo Leones como ustedes Pero la idea es Impulsar de nuevo A la marca de Leones Si digo Me gustaría que aquí La gente de Monterrey Que vayan ahí A tu lugar Y que tengan una camisa De Leones Sería algo bonito Si sin problema Para que le manden mensaje Y no le manden cosas Así Ahí mandan un mensajito Y Aquí ve la playera De los tíos Ah El de los leones Es de la puerta negra Ah no Es de la puerta negra Es de la puerta negra No Si viste Que los tíos del norte Hice una playera Muy polémica Y eso es lo que no me gusta Digo Digo Uno tiene Cada persona Tiene que hacer su Su dinero Y hay que echarle ganas Pero digo Ellos ya son Otro nivel Digo Hay que echarle la mano A la gente Sí pero yo El problema no fue con ellos Simplemente fueron los abogados De los tíos del norte Que nos cayó la bravata Y nos dijeron No hagan playeros De los tíos del norte Es una marca registrada Está bueno Si digo yo Tengo eso Tengo eso De lo que El trademark Y todo ese rollo Pero para Digo Estás hablando Con el Si me entiendes El dueño del nombre Nada que ver Si Esperamos que No hay problema Esperamos seguir Oye Y luego Dos semanas Un abogado De los leones De los leones No Nada que ver No no Bueno compadre Pues me da mucho gusto Nuevamente la entrevista Se armó Y en el valle Hace falta ir en la casa También voy al valle Si Dios quiere Para enseñarte cositas De mi papá Voy a ir al valle Para saludar a Rubén Vamos a ir al Guadalburguer Hombre Al Guadalburguer Al Popeyes Al Church No me va a quedar el saco Hombre Chinga Y también Al que se llama El taco palenque El taco palenque Ahí está bien más rico Que aquí Ahí está bien más rico El pollo palenque También está sabroso Ah también el pollo palenque Es el mismo dueño ¿Quién sabe? Rico También el palenque grill El palenque grill Sí Es un negocio secado Ah pues muchísimas gracias David Ya sabes Estamos a tus órdenes Y pronto van a salir Sus videos Le voy a mandar ahí Unas fotitos Sneak peek Como se dice allá En Estados Unidos Pero Pues para que la gente vea Y también quiero agradecer mucho A estas personas A don Eliseo Robles Por las atenciones A Lalo Mora Jr A Alexis Cano Cano Productions Excelente trabajo Para que también lo contraten Para sus videos en vivos Y pues estamos a tus órdenes David Perfecto Para darle muchas ganas Compadre David Rubén Muchas gracias Muchas gracias compadre Claro que sí Gracias compadrito Gracias Ahí quedó Dos horas Lante esto